Guerra de los Miju. Historia de la Cuarta Guerra Mundial. Shinobi 01-20. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 01 Prólogo. Akatsuki acaba de asestar un golpe devastador a Konoha destruyendo por completo su economía y su infraestructura militar. El líder de Akatsuki, Pain, fue derrotado por Naruto, el Hinchuriki de Kyubino Yoko, quien se enfrentó al hombre detrás de Pain, Nagato, y lo convenció de cambiar sus costumbres. Nagato confió el futuro a Naruto y revivió a todos los que había matado en Konoha antes de morir por falta de chakra. Naruto ahora regresa a su pueblo natal después de enfrentarse a Nagato, Capítulo 1. El sexto okage es, Konoha, monumento al okage Naruto y Naloi exhaló mientras caminaba por los bosques hacia Konoha. Estaba mental y físicamente agotado después de las dos batallas que libró ese día. Si no fuera por su padre, el Yondaime o Kagenamikaze Minato, habría desatado completamente al Kyubi en un intento de derrotar a Pain. Todavía podía recordar a Inata tirada en el suelo en un charco de sangre, y cerró los ojos, esperando que ella estuviera bien. Poniendo su mano contra la corteza de un árbol, comenzó a inhalar y exhalar, tranquilizándose antes de caminar nuevamente hacia adelante. Su enfrentamiento con el propio Nagato fue uno de los desafíos más difíciles por los que jamás haya atravesado. Había deseado tanto matar a Nagato que literalmente temblaba cuando lo enfrentaba. Pero, no pudo hacerlo. No habría sido lo que Hiraiya hubiera querido. Naruto había hecho lo imposible, y logró cambiar la opinión de Nagato. Ahora, Nagato le había confiado el futuro, tenía que encontrar una manera de traer la paz al mundo, aunque fuera por poco tiempo. El libro de Erosenin puede cambiar el mundo, pero ¿cómo? Necesito ya encontrar la respuesta y pensó Naruto, poniendo su mano en otro árbol. Lo primero que tengo que hacer, es convertirme en Okage. Pensando en Sasuke, cerró los ojos. Esto es más importante que tú, Sasuke. Aunque algún día te traeré de vuelta. Casi tropezando, se encontró atrapado y parpadeó para ver a Kakashi y Hinata allí, sosteniéndolo. ¿Kakashi-sensei? ¿Inata-chan? Cuando, Katsuya-sama nos informó que habías vencido a Pine y que habías terminado de enfrentarte a la persona detrás de Pine. También nos dijo que estabas exhausto, así que dejé que Hinata-sama me llevara hasta ti, dijo Kakashi con su ojo sonriente. Naruto, lo hiciste bien, el aliento de Hinata quedó atrapado en su garganta mientras miraba a Naruto, quien le dedicó una sonrisa exhausta. Me alegro de que estés bien, Hinata-chan. Hinata se sonrojó y se obligó a permanecer consciente. Jei gracias, Naruto-kun, gracias a Dios, gracias a Dios que estás bien, Naruto sonrió y Kakashi lo cargó el resto del camino mientras Hinata caminaba junto a ellos. Al atravesar el resto del bosque, los ojos de Naruto se abrieron para ver, la totalidad de Konoha reunida, esperándolo. Bienvenido de nuevo Naruto. Creímos en ti. Eres un héroe, Naruto. Bienvenido a casa. Gracias. Naruto parpadeó mientras los aldeanos elogiaban y agradecían a su nuevo héroe. Todos, te han estado esperando, Naruto. Kakashi pensó en lo que dijo Naruto cuando se conocieron, mi sueño, es ser más grande que los ocajes. Haré que todos reconozcan mi existencia. Dejó caer a su alumno, sonriendo. Naruto, lo hiciste magníficamente, bienvenido a casa. Dijo la multitud nuevamente, corriendo hacia Naruto, Kakashi y Hinata, y comenzaron a darle palmaritas en la espalda y felicitarlo. Les conté todo lo que pasó, dijo Katsuya, asomando por el cuello de Naruto. Rápidamente, Naruto fue inundado por los aldeanos que lo animaban. ¿Cómo es él? ¿Está herido? ¡Ay! No empujes, dijo Naruto, y todos continuaron inundándolo. Encima de la cabeza de Gamakichi estaban Fukasaku y Shima, quienes observaban a Naruto con orgullo. Sakura lentamente se dirigió hacia Naruto mientras Hinata se secaba el ojo mientras una lágrima de alegría caía. Sakura-chan, dijo Naruto cuando su mejor amigo se acercó. Siempre tan imprudente, tonto. Gritó Sakura, golpeando su puño en el estómago del sabio haciéndolo jadear, luego lo abrazó, sorprendiendo al resto de la multitud. Naruto, gracias, todos sonrieron ante eso, y Sakura miró a Hinata, soltó a Naruto y caminó hacia la otra joven y la empujó ligeramente en dirección al sabio. La heredera Yuga tropezó y, por reflejo, Naruto la atrapó y los dos parpadearon, y la multitud comenzó a aplaudir y vitorear. Hinata-chan y arriesgaste tu vida para salvarlo y contribuiste a su victoria y pensó Sakura, sonriendo mientras estaba de pie junto a su sensei. Naruto y Hinata parpadearon e Hinata sonrió, reflexionando sobre el pasado de su antiguo alumno. El chico triste y solitario que sólo quería ser reconocido como un gran ninja, ahora había logrado ese objetivo. Naruto comenzó a ser lanzado al aire y atrapado por la multitud y comenzó a reír y vitorear. Hinata-chan y arriesgaste tu vida. Yuga se ajustó la diadema, sonriendo. En las afueras, Zetsu miró la escena en estado de shock. Nunca pensé que Pine sería derrotado. Será mejor que vayamos a decirle a Madara, él no será feliz. Con eso, se hundió en la rama del árbol desde la que estaba espiando la aldea. Entre la multitud de aldeanos, Unambú aterrizó detrás de Narashikaku, el líder honin de Konoha. Estaba parado junto a sus antiguos compañeros de equipo, observando como el resto de los aldeanos celebraban el regreso de Naruto. ¿Qué es? Reunión de emergencia, debe presentarse en la sala del consejo de inmediato. ¿Ya, eh? Preguntó Shikaku con un suspiro, cerrando los ojos. Escondite de Akatsuki, ubicación desconocida de pie frente a la estatua de Gedomazo aún invocada, Zetsu le estaba contando a Madara sobre la derrota de Pine. El verdadero líder de Akatsuki apretó su mano con fuerza. Cerró su ojo Sharingan permanentemente activado cuando Zetsu terminó. Así que eso es lo que pasó. ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, y Conan no volverá. Necesitamos encontrar otra persona para sincronizarnos con el Gedomazo, dijo Madara, recomponiéndose. Kisame, localiza a la Chibi. Tengo otro asunto que atender. Konoha después de que las celebraciones iniciales terminaron, los ciudadanos de Konoha comenzaron la reconstrucción. Akatsuki podría aplastar sus edificios, pero no podría apagar su voluntad de fuego. Se instalaron tiendas de campaña en el antiguo campo de batalla para albergar a la gente de la aldea mientras los grupos salían a buscar materiales de construcción adecuados entre los escombros. En una de las tiendas médicas, Tsunade estaba descansando, su apariencia juvenil se había desvanecido. Sakura y Shizuna la estaban curando, haciéndole transfusiones de chakra mientras Naruto y Kaka si se quedaban quietos. Tuvimos suerte de que no muriera, dijo Sakura, su mano de color verde brillante mientras comenzaba a bombear su propio chakra en el cuerpo de Tsunade. Y tenemos suerte de que se recupere. ¿Cuánto tiempo le tomará despertar, Sakura-chan? Preguntó Naruto mientras su compañera de equipo levantaba sus manos del pecho del ocaje. No estoy segura, podrían ser desde unos pocos días hasta unas pocas semanas, y Konoha está en un momento crucial. Necesitamos que despierte, dijo Sakura, haciendo algunos sellos más y presionando sus manos sobre el pecho de Tsunade, curando y calmando el chakra verde bombeando de regreso al sistema de su sensei. Kakashi asintió. Entonces habrá que nombrar un ocaje temporal en su lugar, Shikakusan ha sido convocado por el daimyo por esa misma razón, Kakashi, dijo Shizune, reemplazando el paño de cocina que estaba en la frente de Tsunade por uno nuevo. Creo que vas a ser nombrado. Kakashi parpadeó. Yo. Pero, sería terrible en el trabajo, luego le dio unas palmaditas en la espalda a Naruto. Creo que Naruto está más que listo. Naruto parpadeó y bajó la mandíbula. ¿Hablas, hablas en serio Kakashi sensei? Sí, dijo Kakashi, mirando a su antiguo alumno. Seamos realistas, eres más fuerte que yo y pudiste vencer a Pain y negociar con el hombre detrás de Pain, lo que llevó a que todos los que Pain mató fueran revividos. Naruto asintió, exhalando. Pero yo, bueno, soy un gran ninja, sí, pero no sé si estoy listo todavía. No muchos líderes lo son, Naruto, dijo Kakashi con una sonrisa. Pero se les ha impuesto el liderazgo. El sabio parpadeó ante el voto de confianza de su sensei y sonrió, frotándose la noca. Gracias, sensei. Capital del País del Fuego En el edificio de la capital del País del Fuego, se habían reunido los líderes de Konoha y los líderes del País del Fuego. A la cabeza estaba el Daimyo, el señor del País del Fuego y uno de los líderes más poderosos del continente. Para los líderes de Konoha, estaban los tres ancianos, Mitokara Omura, Utatane Koharu y Shimura Danzo, así como el general Ambu y el jefe Honen Nara Shikaku. Continuaremos trabajando con los otros países para lidiar con la amenaza a Katsuki, comenzó Omura, cruzando las manos frente a él. Después de lo que le pasó a la aldea, el País del Fuego pondrá todos los recursos para reconstruirla, afirmó el ministro del Tesoro. Primero tendremos que elaborar un presupuesto, y luego considerar la presión sobre las otras naciones. Hay algo más que considerar primero, afirmó Danzo, mirando a la gente reunida. Mantenía el ojo en reserva. ¿Quién será el próximo Okage? Ya estamos llegando a eso, Danzo, ¿vas a hacer tu movimiento, no? Pensó Shikaku. ¿No podemos esperar hasta que Tsunade-ime se recupere? Según los informes de sus alumnos, debería mejorar en unas pocas semanas, sugirió el Dairimo, Lord Tokusei Eiyasu. Ella sigue siendo Okage, después de todo. Mi señor, Tsunade-ime es parcialmente responsable de la construcción de la aldea, dijo Koharu y Shikaku suspiró. Ella no lo es, Koharu-sama. Pain iba a destruir la aldea de todos modos, tenía que preservar el secreto que nuestros hombres habían descubierto, dijo Shikaku, interrumpiendo la diatriba de Koharu. Y si hay alguien que debería reemplazar a Tsunade, tengo dos recomendaciones. Y lo son, Shikaku. Preguntó Eiyasu. Ataque Kakashi, el ninja copia y exa aprendiz de Yondaime Okage, Namikaze Minato o Uzumaki Naruto, aprendiz del difunto Hiraiya-sama y el niño que salvó a la aldea de Pain, dijo Shikaku mientras cruzaba las manos. Y Eiyasu estaba intrigado. Ambas parecen buenas opciones, sin embargo, Naruto-san todavía no es un adolescente. Sí, pero tiene mucha experiencia luchando contra Akatsuki, habiéndolos encontrado varias veces, respondió Shikaku. Y creo que ahora también debería ser obvio quién es su padre. Es el mismo hijo de Minato-sama. Ese fue el punto decisivo para el Daimyo, y Danzo decidió que era mejor no usar su triunfo ahora. La inexperiencia del chico llevará a Konoha a la ruina, estaré allí para recoger los pedazos, pensó Danzo, y abrió los ojos. Estoy de acuerdo con la afirmación de Shikaku-san. Naruto es una buena elección. Entonces está decidido, el Rokudaime Okage será Uzumaki Naruto, dijo Eiyasu, doblando su abanico. Continuará, Konoha mientras los jefes de Konoha estaban en la capital del fuego decidiendo el próximo Okage, habían pasado casi dos días. En todo el pueblo se estaba reconstruyendo. Tenzo, también conocido como Yamato, estaba usando su Mokuton para construir nuevas casas de dos en dos. Otros ninjas, como Genma, Aoba y Raido, estaban revisando los escombros en busca de madera utilizable para la reconstrucción estándar. Ya se había enviado mensaje a los países aliados circundantes para que enviaran a la aldea a sus mejores carpinteros, sus mejores arquitectos y materiales de construcción. Wave Country y Wing Country fueron los primeros en responder, su gente entró a Konoha a través de lo que quedaba de las entradas este y sur. Entre los carpinteros de Wave Country estaban Inari y Tazuna, viejos amigos de Naruto, Sakura y Kakashi. El propio equipo Kakashi estaba ayudando con la reconstrucción lo mejor que podía, y Hinata les ayudó mucho. Naruto usaría sus clones para levantar el esqueleto de una estructura, Hinata usaría su Gyakugan para decirle a los clones y al sabio don de mantener las cosas quietas, y Sakura usaría su fuerza para presionar clavos para asegurar la estructura. Kakashi entonces comenzaría a llenar el esqueleto. Con la ayuda de Naruto, Sakura levantó las paredes de dicho edificio y las aseguró. Finalmente, después de unas horas, el edificio estaba terminado en el exterior, todo lo que había que hacer era la plomería y el cableado. El grupo tomó asiento cerca de unos maderos para tomar un pequeño descanso. Naruto se secó la frente, mirando el nuevo edificio que habían construido con un poco de orgullo. Como había dicho su padre, el Yondaime Okage, Konoha podía reconstruirse. Sus pensamientos vagaron por la advertencia que Minato le había dado, el hombre de la máscara, Uchiha Madara, conocido como Tobi para él. Recordó que no pudo asestarle ni un solo golpe a Tobi cuando lo encontraron antes de la última desaparición de Sasuke después de su batalla con Itachi. Él simplemente, atravesó su cuerpo. Sin daño alguno. Su padre pensó que podría obtener el poder para evitarlo usando el Kyuubi, simplemente no sabía cómo. Para derrotar a ese hombre debes tener un poder especial, Naruto, Minato le había dicho y Naruto cerró los ojos. Tomó asiento y se estiró. Naruto-kun. Levantó la vista para ver a Hinata caminando hacia él. Hola Hinata-chan, gracias por la ayuda. Esos ojos tuyos son muy dulces, dijo con una sonrisa. Hinata se sonrojó y luchó por contener un tartanudeo. Hey gracias Naruto-kun, ¿cómo estás? Naruto exhaló. Mejor que antes, gracias, Hinata-chan, y gracias por intentar salvarme la vida. He de nada, Naruto-kun, dijo Hinata, tomando asiento lentamente a su lado. Ahora eres el héroe de la aldea, Naruto-kun. Tienes el reconocimiento que siempre has deseado. Naruto sonrió. Sí, tengo, se inclinó hacia adelante. Pero, las cosas aún no están hechas. Konoha tiene que ser reconstruida, y Akatsuki tiene que ser derrotado. Pero con Pain muerto, Naruto-kun, no debería a Akatsuki ser derrotado en su mayor parte. Hinata le preguntó y Naruto cerró los ojos. No, ni siquiera cerca. No sé cuántos Bijunu se han llevado, pero para mí tiene a la mayoría de ellos. No solo eso, Pain no era el verdadero líder, él era el chico del frente, exhaló Naruto. Quería decirle eso a Oba-chan, pero ella todavía está inconsciente después de sacrificar la mayor parte de su chacra para salvar a los aldeanos. Hinata asintió lentamente y Naruto la miró. ¿Quiso decir lo que dijiste? Hinata parpadeó. ¿Qué? Dijiste, que me amabas, antes de atacar a Pain. ¿Lo decías en serio? Hinata se sonrojó y se inquietó un poco antes de exhalar. Quiso decir cada palabra, Naruto-kun. Te he amado desde que te vi entrenar por primera vez, cuando éramos niños. Ella esperó su respuesta y él sonrió. Gracias por decírmelo, Hinata-chan, no sé lo que siento por ti todavía, pero, se reclinó. Lo resolveré, prometo darte una respuesta pronto, Hinata-chan. Tómate, el tiempo que necesites, Naruto-kun, dijo Hinata, devolviéndole la sonrisa. Oye, Naruto. Dijo una nueva voz y Naruto levantó la vista para ver a un anciano con un pájaro y cabello gris y un niño con cabello negro acercándose. Ambos vestían uniformes de carpintero. Viejo Tazuna. Preguntó Naruto, parpadeando. Je, sí, respondió Tazuna y el chico sonrió. Espera, Inari. Vaya, te has vuelto alta para un niño de tu edad. Dijo Naruto con una sonrisa e Inari sonrió. Apuesto a que soy más alto que tú cuando tenías doce años, Naruto. Je, yo era un enano en aquel entonces, no lo niego, dijo Naruto con una sonrisa, frotándose la nuca. Wow, ¿de quién es esta chica contigo, Naruto? Ella es muy bonita, ¿es tu novia? Preguntó Inari, haciendo sonrojar tanto a Naruto como a Hinata. Siempre pensé que saldrías con esa chica Sakura, pero supongo que ella salió con Sasuke, ¿eh? Ante la mención de Sasuke, Naruto miró hacia abajo. Sasuke ya no está en Konoha. ¿Qué? Preguntaron Inari y Tazuna. Es una larga historia chicos, respondió Naruto, exhalando. Y dudo que quiera volver. Oh, esperábamos verlo contigo, Sakura, y Kakashi, Naruto, dijo Tazuna, frotándose la nuca. Supongo que las cosas cambian con los años, ¿eh? Naruto asintió. Sí, las cosas cambian mucho, bueno, ¿podemos ponernos al día más tarde, Naruto? Preguntó Inari, y él sonrió. Apuesto a que tienes un montón de historias. Je, sí, creo que sí, dijo Naruto con una sonrisa cuando él y Hinata notaron algo, era que iba montando a Kamaru. Chicos. Chicos. Gritó Kiba, corriendo hacia allí. Los mayores han vuelto, Shikaku ha vuelto. Naruto parpadeó. Ellos son, porque tú, Naruto, los Daimyo te convirtieron en el nuevo Okage. Dijo Kiba, deteniéndose frente a ellos y Naruto y Hinata parpadearon, y luego se quedaron boquiabiertos. ¿Qué? Preguntó Naruto, parpadeando mientras Kakashi y Sakura se acercaban corriendo al escuchar ese anuncio. Daimyo-sama, te ha convertido en el nuevo Okage en ausencia de Tsunade-sama. Le dijo Kiba, inhalando y exhalando. Yo tampoco lo creía, pero Shikaku me dio algo para darte. Aquí. Kiba le entregó a Naruto un pergamino que tenía el serio oficial del Daimyo. Sus ojos se agrandaron y lo abrió. Yo, pues Ejitokusei, nombro a Uzumaki Naruto como el Roku Daime Okage de Konoha. Dependiendo de su desempeño, puede mantener el puesto Shitsunade y me despierta. Debajo estaba la firma del Daimyo, Naruto exhaló y cayó de espaldas. Leyó el mensaje varias veces, dejando que lo asimilara. Se secó la frente y miró a Hinata, luego a Kakashi, luego a Sakura, y luego a Inari y Tazuna. Chicos, realmente lo soy, Okage, susurró Naruto, exhalando. Soy Okage, eso es, ese es, Kami, dijo Sakura, exhalando y Naruto se levantó, antes de caer hacia atrás. Una sonrisa feliz apareció ahora en su rostro. Soy Okage, soy Okage. Repitió, casi animando. Gaara, finalmente lo alcancé. Afueras de Konoha el enviado Kumo, que estaba formado por los estudiantes de Kidobe, los Hinchuriki de ocho colas caminaban hacia Konoha después de un largo viaje en el que, gracias a la falta de sentido de dirección de Karui, los había perdido muchas veces. Pero ahora, gracias a Samui, líder del equipo, finalmente habían encarrilado. Omoy suspiró y se sacó el refresco de la boca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? Preguntó Karui, mirándolo. Oh, solo me preguntaba qué debería hacer, dijo Omoy, llevándose el dedo a la mejilla. Si hay un montón de chicas lindas en Konoha y todas se enamoran de mí. Oh, sí, eso sería un problema, dijo Karui sarcásticamente. ¿Por qué no sales con ellos entonces? Sal con quien te pregunte primero. Sí, pero qué debo hacer si cuando tenga que dejar Konoha, ella dice que me ama tanto que no puede soportar estar separados. Tengo miedo de que quiera que nos suicidemos juntos. ¿Hasta dónde estás jugando estos escenarios? Karui preguntó con exasperación. Ni siquiera hemos llegado a Konoha todavía. Me estás asustando. Algún tipo que luzca muy atractivo también podría acercarse a ti, señaló Omoy. Solo usa la palabra bombón. De todos modos, ahora que lo mencionas, dijo Karui, frotándose la cara y sonrojándose ligeramente. Algún bombón rico, alto y popular podría acercarse a mí, nunca se sabe. Da. Estás pensando demasiado en cosas, nunca sucederá. Le dijo Omoy, burlándose de la idea. Karui se enojó y cogió una piedra. ¿Quién eres tú para hablar? Omoy inclinó todo su cuerpo para esquivarlo y la roca se hundió entre los árboles. ¿Qué pasaría si esa roca hubiera golpeado una roca y la roca se desmoronara, y luego pedazos de la roca provocaron que otra roca se desmoronara, y provocara una enorme avalancha para enterrar a Konoha? Tú eres el que piensa demasiado. Karui le rugió. En poco tiempo, están en la pared de Konoha, mirando hacia el enorme cráter. El viento silbaba a su alrededor y el color del rostro de Karui desapareció. De ninguna manera. No lo hice a propósito. Ese pequeño guijarro realmente causó todo este daño. Karui gritó, las lágrimas brotaban de su cara nerviosa. Kakarui, ¿qué has hecho? Preguntó Omoy. No sean ridículos, busquemos a alguien con quien hablar, les ordenó Samui. Konoha Naruto se estaba poniendo la túnica, inhalando y exhalando nerviosamente. No podía creer que fuera Okage. Hace apenas dos días, había salvado a la aldea de Pain y era un genin, y ahora era Okage hasta que Tsunade despertara. Kakashi observó a su estudiante mientras le ponían la túnica, hinchándose de orgullo. Su alumno, el ninja número uno impredecible Uzumaki Naruto, había sido nombrado Okage. Se pregunta si esto es lo que Hiraiya sintió cuando Minato se convirtió en Okage. Okage-sama, dijo una voz y Naruto se giró para ver a Shizune allí. Tenemos visitantes. ¿Visitantes? Preguntó Naruto, parpadeando cuando entró una mujer rubia alta y tetona que vestía una camiseta negra que exponía su cintura y su escote, además de una falda corta. En su frente había una diadema Kumo. ¿Puedo ayudarle? Sí, puedes. Mi nombre es Samui, Asama, el Yondaime Okage ha convocado una cumbre de los Kages en el País del Hierro para tratar el problema de Akatsuki, dijo la mujer, entregándole una carta. Recientemente, el miembro de Akatsuki, Uchiha Sasuke, capturó al hermano de Asama, el hinchubriki del buey de ocho colas, Killer B. Naruto pareció congelarse, al igual que Kakashi. Disculpe, ¿puedes repetir eso? Uchiha Sasuke se ha unido a Akatsuki, dijo Samui, mirando al joven Okage. Eso tiene que ser imposible, ¿por qué Sasuke se uniría a Akatsuki? Susurró Naruto, exhalando. Obligándose a ponerse de pie, agarró la carta para estar seguro. Gracias, me prepararé para partir de inmediato. Samui asintió, se inclinó respetuosamente ante el nuevo Okage y salió de la habitación. La mano de Naruto tembló mientras sostenía la carta, y cerró los ojos. Ahora sabía, que Sasuke nunca podría regresar a Konoha ahora. No solo era un ninja desaparecido, sino un miembro de Akatsuki, y había tomado un hinchubriki. Naruto, susurró Kakashi, caminando hacia su alumno. Estoy bien, Sensei, dijo Naruto, exhalando. Tengo que prepararme para la cumbre, me gustaría que fueras uno de mis guardaespaldas. Ahí, dijo Kakashi, asintiendo. Naruto respiró hondo y se puso su sombrero de Okage. Me pregunto si esto fue lo que sintió Erosenin cuando Orochimaru desertó. Fire Country Sasuke estaba liderando a su equipo, Taka, hacia Konoha. El último Uchiha estaba decidido a alcanzar su nuevo objetivo. La destrucción de Konoha y el asesinato de los ancianos en venganza por lo que hicieron pasar al clan Uchiha e Itachi. Sasuke estaba concentrado en obtener su última venganza, todavía no le había contado a su equipo su plan de matar a toda Konoha, hasta el último niño, el último bebé. No le importaba ir en contra de los deseos de Itachi. No le importaba haberle mentido a su equipo. Nada iba a impedirle lograr este objetivo. Luego notó que algo aparecía en espiral frente a él. Apareció una máscara naranja con un patrón en espiral, y luego un cuerpo cubierto con la capa Akatsuki. Entre cerrando los ojos, su mano chispeó con el Chidori y se lanzó hacia Madara, que ahora estaba parado frente a ellos. Karin, Suigetsu y Jugose detuvieron patinando mientras Sasuke avanzaba con su Chidori, y atravesaba a Madara. Por pasar significaba literalmente, en esencia, Sasuke ni siquiera lo tocó. ¿Qué? Pensó Sasuke mientras patinaba hacia adelante, y Madara se giró hacia él. Tsk, 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 Sasuke, me decepcionas, dijo Madara, cruzando las manos y los ojos de Sasuke se entrecerraron. ¿Qué quieres? Cumplí con mi parte de nuestro trato, dándote el achiví, preguntó Sasuke y el Sharingan de Madara lo fulminó con la mirada. Le fallaste a Sasuke, nuestro acuerdo sigue en pie, le dijo Madara con frialdad, y los ojos de Sasuke, jugó, Karin y Suigetsu se abrieron como platos. ¿Qué? Eso es imposible. Te lo trajimos de regreso, dijo Suigetsu. Todo lo que tenemos es un tentáculo, parece que Killer B te engañó, dijo Madara y Sasuke recordó la cola de la chiví cayendo sobre Karin, y se vio obligado a cortarla, así fue como lo hizo, ingenioso, pensó Sasuke y se enderezó. Si te diriges a Konoha, estás perdiendo el tiempo, dijo Madara y miró al grupo. Mi compañero, Pine, ya lo destruyó. ¿Qué? Sasuke demandó y miró a Karin. Karin activó su Jutsu ojo de Kagura, extendiendo la mano hacia Konoha, y pudo sentir un chakra residual increíblemente poderoso. Mucho, mucho más poderoso que Sasuke. Todo lo que puedo confirmar, es un chakra residual en Konoha, eclipsa a todos los demás. Ese es Pine, dijo Madara, mirando a Sasuke. Aún trabajas para mí, Sasuke, y necesito que vayas a la cumbrecaje en el país de hierro. No hay trato, gruñó Sasuke, sus ojos cambiando al Sharingan. Nuestra alianza ha terminado, Madara. Madara frunció el ceño cuando Zetsu se levantó de la rama de un árbol. Se ha elegido un nuevo Okage, dijo la mitad blanca. ¿Quién es? Danzo. ¿Kakashi? Preguntó Madara, mirando al shinobi blanco y negro de Venus Fleet Trap. Ninguno. Es Uzumaki Naruto. El niño que venció a Pine, respondió Zetsu y los ojos de Sasuke se abrieron momentáneamente. Puede que ahora sea incluso más fuerte que Sasuke. Sí, tiene algunas habilidades nuevas y poderosas. ¿Más fuerte que yo? Sasuke gruñó y luego se rió. Madara, me dirijo a Konoha. No intentes detenerme. ¿Qué tal si hacemos un trato entonces? Le preguntó Madara. Si me derrotas, nuestra alianza terminará y podrás hacer lo que quieras. Pero si no puedes, tienes que hacer lo que te digo por el momento. Sasuke gruñó. Bien. Corrió hacia Madara, sus manos chispeaban con el Chidori y disparó uno con el Chidori e hizo, lanza afilada Chidori, y lo arrojó contra la rama en la que estaba parado Madara. El líder de Akatsuki saltó de la rama que caía mientras Sasuke saltaba hacia él, arrojando su Chidori. Madara lo esquivó, agarrando la muñeca del Uchiha caído y golpeó con su pie el estómago de Sasuke, enviándolo a estrellarse contra el árbol. Sasuke gruñó, volando a través de los sellos y disparó una ráfaga de llamas, el catón. Goryuka no Jutsu, liberación de fuego. Técnica del gran fuego del dragón, disparando una enorme bola de fuego con forma de dragón que rugió a Madara. El líder de Akatsuki dejó que pasara inofensivamente por su cuerpo y levantó sus propias manos. Sin hacer ningún sello, ni siquiera pronunciar su nombre, disparó el catón. Chouosenka no Jutsu, lanzamiento de fuego. Técnica de fuego inmortal Super Fénix, varias bolas de fuego grandes y masivas se dispararon desde donde podría estar la boca de Madara, cada una de color azul, hacia Sasuke. Los ojos de Sasuke se abrieron y se hizo a un lado mientras Madara continuaba disparando las grandes bolas de fuego azules como una ametralladora. Nunca antes había visto una técnica como esa. Pensó Sasuke, comparando su propio Osenka no Jutsu con la técnica que Madara estaba usando mientras su equipo saltaba o esquivaba las bolas de fuego. Apretando los dientes, sus ojos se transformaron en el mangetio Sharingan de seis puntas con apariencia de átomo que poseía, y la sangre fluyó de su ojo izquierdo. Amaterasu. Gritando, una bola de fuego salió disparada de la nada y apareció en Madara. El primer Uchiha gruñó y rodeó las llamas de Amaterasu con sus brazos. Para asombro de Sasuke, las llamas fueron entonces, absorbidas por el ojo de Madara y desaparecieron. Luego, Madara desapareció en su ojo, se teletransportó justo detrás de Sasuke y golpeó con su puño la espalda de Sasuke. Sasuke cayó al suelo. Logró girarse para mirar hacia arriba cuando Madara aterrizó sobre él, su pie golpeó el estómago de Sasuke. Sasuke tosió sangre y Madara se inclinó. En ese momento, sus miradas se encontraron y el ojo derecho del caído Uchiha comenzó a sangrar. Tsukuyomi. Sasuke rugió y Madara se encontró en un mundo rojo y negro y varias plumas atravesaron su cuerpo. Así que este es tu Tsukuyomi, dijo Madara, poco impresionado. Patético. Para horror de Sasuke, Madara destrozó su Tsukuyomi como si nada, y se inclinó, agarrando a Sasuke por el cuello. El Uchiha caído miró a los ojos de su antepasado, que se habían trasladado a su eterno mangetio Sharingan. Sasuke luego se encontró en el mundo rojo y negro del Tsukuyomi, era tan intenso como el de Itachi. Bienvenido a mi Tsukuyomi, Sasuke, la voz de Madara resonó en su mente. Lo admito, no estoy al nivel de Itachi, pero Itachi generalmente se contenía. No estoy, Sasuke miró su mano, que comenzó a derretirse y comenzó a llorar de dolor. Así que durante doce horas, mi chakra te derretirá y reformará una y otra vez, disfruta. Un segundo después, en el mundo real, Sasuke estaba tosiendo sangre. Itachi, dijo que eras, una sombra de tu antiguo yo, lo soy, le dijo Madara, arrojándole a Sasuke a Karin. Sin embargo, soy más que lo suficientemente poderoso como para enseñarte nuestra jerarquía, piénsalo de esta manera, dirigirte a la cumbre Kage y eliminar a uno o dos Kage demostrará lo fuerte que eres en realidad. Después de todo, si supieras fuera de mi habilidad, podrías vencerme. ¿Por qué no, lo haces tú mismo si eres así de fuerte? Sasuke jadeó mientras enrollaba la manga de Karin y mordía su muñeca, el chakra curativo comenzaba a fluir hacia su cuerpo. Nugu, recuerda nuestro acuerdo. Perdiste, Sasuke, así que tienes que hacer lo que te digo, le dijo Madara, sonriendo detrás de su máscara. Bien, dijo Sasuke, levantándose después de curarse. Madara desapareció por un segundo, luego reapareció, arrojándoles las capas de Akatsuki. Ahí, para indicar que son miembros de Akatsuki, dijo Madara, y sacó el anillo de Itachi y se lo arrojó a Sasuke. Para hacerlo oficial. Ya que hasta que puedas derrotarme, Sasuke, eres miembro de Akatsuki. Sasuke respirando, se puso la túnica negra con nupes rojas después de desechar su otra capa y se puso el anillo. Ahora era un miembro de pleno derecho de Akatsuki, y miró al resto del equipo Taka. Suigetsu se quejaba de volver a usar una capa de Akatsuki y se ponía el cuchillo de trinchar de capitante en la espalda. Jugose estaba poniendo la capa y Karin había terminado de ponerse la suya. Bueno, tenemos nuestras órdenes, dijo Sasuke con disgusto. Vayamos a la tierra del hierro y tomemos posición. Un momento, Sasuke, dijo Madara, mirando a Zetsu. El shinobi de aspecto extraño luego se dividió en dos, apareciendo un brazo negro en el lado negro y un brazo blanco en el lado blanco donde ocurrió la división. Zetsu te acompañará. Será de alguna ayuda. La mitad blanca de Zetsu saltó después de que Madara le arrojó una capa de Akatsuki. Estoy listo para partir ahora, Sasuke, dijo la mitad blanca de Zetsu con una sonrisa. Bien, simplemente no te interpongas en nuestro camino, ordenó Sasuke y se dieron la vuelta y saltaron, dirigiéndose al noreste hacia la tierra del hierro. Eso fue arriesgado, ¿no es así jefe? Dijo la mitad negra de Zetsu, mirando a Madara. Solo treinta segundos más en esa batalla y Sasuke te habría derrotado, ¿correcto? Sí, dijo Madara, apretando su mano en un puño. De ahí una razón mayor para completarlo pronto. Zetsu, prepárate para iniciar el plan del ojo de la luna. Ahí, Madara, dijo la mitad negra de Zetsu. Sin otra palabra, los dos desaparecieron, Madara usando su jutsu de teletransportación desapareció en su ojo hasta desaparecer por completo. Zetsu se hundió en el suelo, desapareciendo también, dejando atrás el campo de batalla donde lucharon Sasuke y Madara. Konoha, puerta norte Naruto había seleccionado a Nehiryuga como su segundo guardaespaldas para la cumbre y él, Kakashi y Nehi se marchaban. El resto de los novatos y el equipo Gai los estaban despidiendo, así como la mayor parte de Konoha. Varias personas animaban a Naruto, deseándole suerte a su nuevo héroe en la cumbre. Kakashi y Nehi vestían túnicas marrones para protegerse del frío en la tierra del hierro, que era un país cubierto de nieve. Bueno, vámonos, dijo Naruto, colocándose su sombrero o caje en la cabeza mientras respiraba profundamente. Antes de salir. Supongo que no voy a tener un mejor momento para hacer esto, es Sensei. Kakashi lo miró. ¿Hacerlo? La mayor parte de Konoha está aquí, así que este es el mejor lugar para hacerlo, Naruto levantó su sombrero cuando el viento comenzó a soplar y se volvió hacia la población de Konoha. Por ahora, protejo esta aldea. Kakashi sonrió ante eso mientras la gente de Konoha comenzó a vitorear y silbar de alegría ante eso. Bueno, ahora que eso está hecho, creo que deberíamos partir, Okage-sama. Correcto, Kakashi-sensei, dijo Naruto con una sonrisa. Hizo eso para sentirse mejor y todavía estaba deprimido porque Sasuke se había salido tanto del camino y ya no podía ser salvo. Kakashi-sensei, Nehi, vamos. Hola, Okage-sama. Kakashi y Nehi dijeron al mismo tiempo, y los tres comenzaron a salir de Konoha. Kumogakure en el pueblo de Kumogakure, en la cima de la montaña, el pueblo escondido en los Kongs, el Yondaime Raikage, A, había terminado de prepararse para la cumbre. Seleccionó a sus dos guardaespaldas, Shi como sensor, el mejor ninja médico de Kumo y especialista en Genjutsu, y Darui, su espadachín especialista en Genjutsu que era un maestro del Keki Genkai, Storm Release, con él. Shi tenía cabello rubio de longitud media que cubría sus ojos azules y piel blanca, y vestía el uniforme Honin estándar de Kumo con un chaleco Chunin de color gris de una sola correa y pantalones grises. Darui tenía la piel negra como la mayoría de la gente en Kumo, y tenía el pelo blanco corto y puntiagudo y una gran espada en la espalda que carecía de punta, y también estaba vestido como Shi. El propio Raikage era un hombre alto, imponente, extremadamente musculoso, y tenía su bata de Raikage abierta para exponer su musculoso pecho, y alrededor de sus muñecas había guantes gruesos de metal que parecían pesar una tonelada cada uno, y alrededor de su cintura había el cinturón de ogro y vestía pantalones negros oscuros. Darui, Shi, ¿listo para partir? Preguntó, agachándose cerca de la ventana. Ahí, Raikage-sama, dijeron ambos, haciendo una mueca al ver lo que el Raikage estaba a punto de hacer. Entonces vamos. Agritó, y con eso, saltó por la ventana de la torre Raikage, cayendo varios cientos de metros antes de aterrizar de pie antes de correr hacia la entrada sur. Darui y Shi suspiraron y salieron por la puerta después de decirle a la secretaria de a que trajera a alguien para arreglar la ventana de la oficina del Raikage. Este iba a ser un largo viaje. Kirigakure en la isla cubierta de niebla de Butter Country, en Kirigakure, la aldea oculta en la niebla, Terumimei, la extremadamente atractiva Godaime Mizukage de cabello castaño se estaba preparando para partir con sus dos guardaespaldas, el joven siete espagachín Chojuro y el líder de la los enterradores, la unidad elite unter ninja de Kirig se estaban preparando para partir mientras estaban de pie en los muebles. Un grupo de aldeanos los estaba despidiendo. May llevaba un kimono azul escotado que mostraba su impresionante escote y piernas con malla ninja debajo, y llevaba su túnica en la mochila sobre su espalda. Chojuro llevaba sus gafas, una camisa blanca de mangas largas con rayas negras verticales. Y pantalones cargo que eran azules y negros. Alrededor de su pecho estaba su diadema, conectada al arnés que llevaba el irameki, su espada de dos mangos en su forma inédita. El cabello blanco de ao estaba erizado en punta, llevaba aretes de aspecto extraño que tenían etiquetas encima y su ojo derecho estaba cubierto con un parche. Llevaba la misma camisa de mangas blancas que Chojuro, pero tenía un kimono azul sobre su cuerpo y alrededor de su frente estaba su diadema. Señor, juro por mi nombre como Mizukage que cumpliré con mi deber, dijo May y mientras tomaba su sombrero Mizukage del mayor y él se lo entregaba. Oh, como uno de los grandes siete espadachines, debes proteger a Mizukage-sama. Yo, creo, que estaré bien, probablemente, dijo Chojuro, tartanudeando. Tence en ti mismo, eres fuerte, le dijo May a Chojuro suavemente, haciéndolo sonrojar. Es por eso que fuiste elegido para protegerme, ¿vale, Chojuro? Uh, sí, haré lo mejor que pueda, espero, dijo Chojuro, sonrojándose y sonriendo. Ella es tan amable, todo lo que necesita decir es sí, señora. Nadie quiere oír sus tonterías. Hoy, niños, sean hombres, dijo ao con disgusto mientras la oscuridad extendía sobre los ojos de May. Un hombre, ao, basta de sermones. Tienes que darte prisa o llegarás tarde a la reunión. Necesitas un hombre. Pensó May. Solo le estoy dando un consejo al niño. Cuando yo tenía su edad, cállate o te mato, dijo May dulcemente después de girarse hacia ao, desconcertándolo. ¿Eh? Ao pensó mientras se quedaba boquiabierto. May levantó su sombrero. Vamos ao, Chojuro, vámonos. Protegeré su hermosa sonrisa, si puedo, pensó Chojuro con entusiasmo mientras subían al barco y partían. Iwagakure en Iwagakure, el pueblo escondido entre las rocas, que estaba enclavado en un valle rodeado de grandes montañas, Onoki de las dos escamas se estaba preparando para partir con sus guardaespaldas. Era el Sandaí Metsuchikage, contemporáneo de Sarutobi Hiruzen y el Kage vivo de mayor edad en los cinco países. Él también era, el más bajo. Tenía el pelo largo y blanco, una nariz grande con protuberancias y un bigote y una barba puntiagudos de color blanco. También vestía la túnica Tsuchikage, con el sombrero colgando alrededor de su cuello. Sus dos guardaespaldas eran Kurotsuchi, una bonita kunoichi de cabello negro que llevaba el pelo recogido en un moño, vestía un chaleco chunin gris de dos correas, una camiseta negra y pantalones negros, y llevaba una gran caja en la espalda. El otro era Akatsuchi, un shinobi alto y gordo que vestía el mismo traje, con una nariz grande y una sonrisa perpetua en su rostro regordete. Puedes hacerlo, Tsuchikage-sama. Kurotsuchi, Akatsuchi, será mejor que lo protejas, oyes. Dijo un grupo de shinobi en un puente que estaba sobre la puerta este. A mi edad, esta reunión será una molestia, dijo Onoki, poniendo su mano en su espalda y gimiendo. Ustedes, los jóvenes, no entienden lo que se siente cuando sus caleras son una bomba de tiempo virtual. ¿Qué tal, abuelo, que estás pensando en retirarte? Bromeó Kurotsuchi mientras el Tsuchikage ponía su mano sobre la caja. No puedes confiar para siempre en tu antigua gloria. Ah, llevaré tu equipaje, Tsuchikage-sama, dijo Akatsuchi, y comenzó a levantar la caja. No toques, Akatsuchi. Ordenó Onoki y deslizó sus brazos en los arneses de su equipaje. No necesito tu ayuda. Luego se levantó, y hubo un crujido y sus caderas cedieron. Oh. Mis caderas. ¿Qué dices? ¿Deberías enviar a alguien más en tu lugar? Bromeó Kurotsuchi. N. No seas ridículo. ¿Quién crees que soy? Exigió Onoki, con los ojos desorbitados por el dolor. Soy el Sandaime Tsuchikage, el gran y temible líder de Iwagakure. Uf, llevaré mi propio equipaje. Dios mío, qué viejo tan terco, gimió Kurotsuchi, cerrando los ojos y frotándose el puente de la nariz. Está bien, entonces llevaré tu equipaje. Vamos. Dijo Akatsuchi, levantando a Onoki y su equipaje con facilidad y poniéndolo sobre su hombro. Con eso, tres tres partieron por el camino hacia la tierra del hierro. Sunagakure en Sunagakure, el pueblo escondido en la arena, Gaara, el Godaime Kasekage se estaba preparando para partir con sus hermanos a quienes había elegido como sus guardaespaldas. Llevaba su túnica Kasekage y su sombrero colgaba holgadamente alrededor de su cuello, golpeando la calabaza gigante que llevaba en la espalda y que llevaba su arena. A pesar de perder el Shukaku, Gaara estaba tan fuerte como siempre, diablos, podría decirse que era más fuerte. Todavía tenía su escudo de arena automático, pero había estado entrenando durante los últimos meses en Taijutsu para no depender más de él, y había agregado docenas de Foutonjutsus a su arsenal, y otra razón por la que era más fuerte, finalmente podía dormir sin preocuparse de que el Shukaku tomara el control. Kankuro estaba parado a su lado, su pintura facial había cambiado, una línea púrpura sobre sus ojos, otra sobre su boca y otra subiendo por su barbilla para conectarse con la de su boca, y todavía llevaba su traje negro. Temari tenía una capa blanca y en su espalda había un pergamino grande, y llevaba una armadura shinobi blanca debajo de su capa que no tenía lados. «Llegaste tarde, Kankuro», reprendió Baki a su alumno mientras estaba de pie con Ebizo y el resto de los aldeanos. «Me tomó un tiempo descubrir este nuevo truco». Kankuro dijo con una sonrisa. «Tenga cuidado, Kaze Kagesama», dijo Matsuri, estudiante y novia de Gaara con una sonrisa. «Kankuro, cuida bien de él», dijo Ebizo con una sonrisa. «Lo haremos», dijo Temari con una sonrisa, agitando un nuevo pequeño abanico sobre su cara para mantenerse fresca. «Muy bien, vámonos», les dijo Gaara a sus hermanos, girándose para irse. «No es que Gaara necesite guardaespaldas». Kankuro dijo con una sonrisa, levantando el pulgar hacia los aldeanos. Los tres comenzaron a alejarse, la arena comenzó a moverse bajo sus pies y luego los tres se quedaron quietos. Luego, Gaara levitó la arena bajo sus pies y comenzaron a partir a gran velocidad hacia la tierra del hierro en el noreste. Continuará, después de un viaje de tres días, Naruto, Kakashi y Neji caminaban a través de la nieve hacia el edificio de la cumbre, una enorme fortaleza con tres cabezas de lobo talladas naturalmente por el viento, la nieve y el hielo. El joven Okage fue aprendiendo de su sensei a lo largo del camino sobre el país. Era la única nación en el continente que no usaba ninjas. Usaba samuráis, que estaban a la par con Chunin y Honin Shinobi, y sus generales podían competir incluso con Honin o Kages de élite. «Raikage-sama probablemente eligió este país debido a su ubicación estratégica y neutralidad», dijo Kakashi mientras caminaban. Naruto asintió, «Sinceramente, solo había estado prestando atención a medias a lo que decía su antiguo sensei. Estaba revisando su decisión sobre Sasuke. Me pregunto si era demasiado pronto para declarar a Sasuke un ninja desaparecido, ¿conocía toda la historia? Tendré mi respuesta completa cuando nos volvamos a encontrar, para ver si Sasuke realmente está en Akatsuki, Naruto, ¿estás prestando atención?», preguntó Kakashi, agitando su mano frente al rostro de Naruto. «Lo siento, sensei, me distraí un poco», dijo Naruto con una sonrisa, frotándose la nuca. «Sabré qué hacer cuando lo vuelva a ver», Kakashi asintió, mirando a su antiguo alumno. «¿Se trata de Sasuke, eh?» «Sí», dijo Naruto, exhalando y cerrando los ojos. «Tal vez debería haber recibido la historia completa del ninja de la nube antes de partir, a veces los líderes tienen que tomar decisiones rápidas sin conocer la historia completa», «Naruto», ofreció Neji mientras caminaban. «Gracias Neji», dijo Naruto mientras caminaban. «Entonces, ¿cuáles son tus intenciones para mi primo, Naruto?» Neji preguntó de la nada y el joven Okage tropezó y cayó de cara a la nieve. «¿De dónde vino eso?», exigió Naruto, levantándose y sacudiendo la cabeza. «Ella casi muere para salvarte de pain, solo quiero saber tus intenciones», dijo Neji con frialdad. «Yo, uh, bueno, hablamos de eso, y yo, bueno, no sé qué hacer ahora», dijo Naruto, frotándose la parte posterior de su cabeza. «¿Y es realmente este el momento?» «Muy bien Naruto, lo discutiremos más adelante», dijo Neji mientras continuaban caminando hacia el edificio de la cumbre. Konoha Sakura, Inata y Sai estaban sentados y hablando sobre eventos recientes. Naruto había sido nombrado Okage y algunos Kumo ninja habían ido a hablar con él. Lo siguiente que hizo Naruto, antes de irse, fue agregar a Sasuke entre todas las personas al libro de Bingo. Sus compañeros de equipo, Sakura y Sai, se sorprendieron mucho por esto, al igual que Inata. «Naruto tiene ahora las responsabilidades de un Okage, Sakura», dijo Sai suavemente, inclinándose hacia atrás. «Lo que sea que hizo Sasuke debe haber justificado esto». «Lo sé, lo sé», dijo Sakura, exhalando y cerrando los ojos. «¿Pero, pero qué?» «De todas las personas, Naruto aún debería tener alguna esperanza, m tal vez Sasuke invadió las fronteras de Kumogakure o algo así o mató a algunos de sus shinobi», dijo Inata. «Fue, probablemente para evitar la guerra con Kumo», Sakura asintió, exhalando mientras miraba hacia arriba para ver a dos personas que se acercaban. Dos de los Kumo ninja en el estanque cerca de los tres ninjas de Konoha estaban hablando. Uno era un niño de piel oscura con cabello blanco y una niña de largo cabello rojo. El chico los señaló. «Cuéntanos todo sobre Sasuke». Demandó, señalando a Sakura. «¿Qué?» Sakura le preguntó sin rodeos, mirando al chico directamente. «Ya lo escuchaste, cuéntanos todo», dijo la niña, poniendo su mano sobre su espada. «O haremos que nos lo digas». Sakura se puso de pie. «¿Qué hizo Sasuke?» Comenzó cuando la chica Kumo cargó contra ella, sacando su espada. Sakura, Inata y Sai saltaron fuera del camino de la katana mientras el chico también atacaba. Inata activó su gyakugan y esquivó varias puñaladas del chico mientras la chica atacaba a Sai y Sakura. El ninja robot sacó su tanto, bloqueando un corte vertical de la chica Kumo y la pateó, de regreso al estanque. Los dos ninjas de Kumo se pusieron espalda con espalda y comenzaron a atacar a Sakura, Inata y Sai en conjunto. Sakura esquivó un corte del chico mientras la chica giraba para darle una patada. El aprendiz de Tsunade atrapó su patada con una mano, apretó con fuerza el tobillo de la niña, giró y la estrelló contra el niño. Ambos Kumo ninja rodaron, dando vueltas antes de volver a ponerse de pie en tierra firme. Sai desató una ola de bestias Chojujira, y ambos Kumo ninja comenzaron a cortar y cargar sus espadas con electricidad para destruir a las bestias. Inata y Sakura corrieron hacia ellos. Ambos Kumo ninja se vieron obligados a regresar completamente a la tierra seca cuando el aprendiz de Tsunade y la heredera Yuga saltaron en el aire y golpearon el suelo con su puño, fracturándolo y haciendo que el Kumo ninja cayera. Finalmente, Inata aterrizó y adoptó una postura de Hyuken. A que Sanjunisho, 8 trigramas, 32 palmas. Inata gritó, golpeando a ambos atacantes 32 veces, sellando su chakra y enviándolos volando hacia atrás. Sakura caminó hacia adelante, levantando al niño. ¿Está bien, ahora qué diablos ha hecho Sasuke? Naruto lo puso en nuestros libros de bingo y lo declaró ninja desaparecido. El chico gimió. Él es parte de Akatsuki, se llevó a nuestro maestro, los ojos de Sakura se abrieron y dejó caer al chico. Eso, pero, ¿por qué? Itachi era parte de Akatsuki, porque Sasuke, como el infierno que sabemos. Gruñó la niña, golpeando su espada contra el suelo para levantarse. Todo lo que sabemos es que él, se llevó a nuestro maestro Killer Bebe. Ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Sakura respiró, mirando a Inata y Sai. Ella apretó su mano en un puño. Si querías saber sobre Sasuke, no tenías que atacarnos, dijo después de un momento. ¿Tú, realmente nos lo dirás? Preguntó el niño, levantándose. Por cierto, el nombre es Omoi. Y yo soy Karui, maldita sea, golpeaste fuerte, dijo Karui, gimiendo y miró a Inata, quien estaba empezando a alejarse. Ustedes dos, Yuga, no sabemos completamente acerca de los poderes de Sasuke, dijo Sakura después de un momento y Omoi y Karui la miraron. La última vez que lo vi era extremadamente rápido, cubría una gran cantidad de terreno en un corto periodo de tiempo y había usado una nueva variante de Chidori, lo llamó Nagashi. También tiene el serio maldito, empuña una espada, usa el Chidori, es muy hábil con su Sharingan, y usa Katons, y probablemente usa serpientes desde que Orochimaru lo entrenó. Si sus poderes cambiaron desde entonces, no lo sabría. Karui asintió mientras Omoi tomaba notas. ¿Es, por casualidad tu maestro un Hinchuriki? Inata preguntó después de un momento. Sí. Él es el Hinchuriki del buey de ocho colas, dijo Karui. Nos enseñó todo lo que sabía. Entonces deberían concentrarse en salvarlo en lugar de ir tras Sasuke, dijo Sakura y la miraron. Todavía existe la posibilidad de que esté vivo, Akatsuki quiere las bestias con cola, aunque se necesita tiempo para sellarlas. ¿Quieres decir, susurró Omoi y Sakura asintió. Sasuke es nuestra responsabilidad, dijo Sakura y lo miró. Te ayudaremos a salvar a tu maestro. Tierra de Hierro De vuelta en la Tierra de Hierro, Naruto, Kakashi y Neji llegaban a la fortaleza donde se llevaba a cabo la cumbre. Un hombre de mediana edad con vendas alrededor de su frente los estaba saludando, vestido con un kimono formal y dos espadas en su cadera. Era el samurái más poderoso de la Tierra del Hierro, el equivalente a un Kage, el alto general Mifune. Saludos, comenzó Mifune, y miró a Naruto. ¿Eres el nuevo Okage? ¿Qué pasó con Tsunade-ime? Sí, lo soy, el líder de Akatsuki, Pine, atacó la aldea, poniendo a Tsunade-sama en coma, respondió Naruto, exhalando. Me han designado Rokudaime o Kage hasta que ella despierte. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Mifune asintió. Ya veo, bienvenido entonces Naruto Dono. Naruto asintió y los tres entraron. Arriba en las vigas, el grupo de Sasuke estaba mirando, los cinco habían entrado pasando a los centinelas samuráis sin ser detectados. Los ojos de Sasuke se habían convertido en el Sharingan mientras miraba a su antiguo compañero de equipo y a su Sensei. La boca de Karin se abrió en shock, sintiendo los niveles de chakra del joven Okage. Increíble, estos son irreales, pensó Karin y extendió la mano para comprobar los niveles de chakra de los otros Kages. Kami, son todos tan grandes, miró a Sasuke que ahora estaba apretando la barandilla. El último Uchiha apenas controlaba su ira mientras miraba a su antiguo camarada y a Kakashi. Andos, viviendo en la ignorancia del sacrificio de Itachi, suciedad, escoria, en la sala de reuniones, Naruto colocó su sombrero en el asiento reservado para el Okage mientras Kakashi y Neji entraban a la sala de guardaespaldas. Gaara lo miró ligeramente sorprendido. Naruto, no esperaba verte aquí. Me acaban de nombrar Okage en ausencia de Tsunade-sama, Gaara, dijo Naruto, frotándose la nuca. Miró a los otros Kages. Halo estaba mirando, tratando de juzgar qué tipo de personaje era el joven Okage. Los ojos de Mei se abrieron al ver a Naruto y una leve sonrisa apareció en su rostro. Onoki sin embargo estaba frunciendo el ceño, mirando al joven Okage. Se parece demasiado al destello amarillo, pensó Onoki, mirando al joven Okage. Pongan su sombrero sobre la mesa, seré su moderador. Mi nombre es Mifune, dijo Mifune. La reunión comenzará ahora. Yo iré primero, por favor escuchen, dijo Gaara, cruzando las manos debajo de la barbilla. La composición de los cinco Kages seguro ha cambiado. Debe ser algo para haberte convertido en Kaze Kage a tu edad, comenzó Onoki, mirando a Naruto. ¿Y tú Okage? Kaze Kage, tu padre debe haberte enseñado bien, pero aparentemente se olvidó de inculcarte modales. Supongo que por eso soy Kaze Kage, dijo Gaara con calma y Onoki gruñó mocoso descarado. Tsuchikage Dono, por favor deja de interrumpir. Kaze Kage Dono, por favor continúa, dijo Mei irrespetuosamente. Soy un ex-Hinchuriki, Gaara miró a Naruto. Akatsuki me capturó y me mató para extraer mi bestia. Si no fuera por Chiyoba a Sama, todavía estaría muerto. Por eso creo que Akatsuki es extremadamente peligroso. Puedo más que confirmar eso. Como Gaara, soy un Hinchuriki, dijo Naruto después de que Gaara le dio el visto bueno. Konoha ha peleado con Akatsuki al máximo de las cinco grandes naciones. Tsunade Sama creó el Nihushotei para combatirlos. Sarutobi Asuma cayó ante Ida Nikakuzu, y el propio Hiraiya Sama cayó ante el líder de Akatsuki Pain. Luego cerró los ojos. Hace apenas unos días, Pain atacó la aldea, y la redujo a un cráter. Los ojos de los Kages, incluso A, se abrieron como platos. ¿El dolor destruyó la aldea por sí solo? Preguntó Onoki con incredulidad. Sí, usó un poderoso Jutsu para hacerlo. Me estaba buscando y tenía que preservar su secreto. Usando la técnica, Shinra Tensei, dijo Naruto. Llegué después de que el gran Toaz Sageshima dio la alarma y se enfrentó a Pain. Usó un Jutsu para controlar seis cuerpos, todos los cuales tenían habilidades poderosas. Con la ayuda de Katsuya, Gamabunta, Gamairo, Gamaken, Fukasaku y Shima, pude destruir cinco de seis cuerpos, sin embargo, el cuerpo primario recuperó su poder. Perdí, y luego, en mi ira, después de que Pain casi mata a alguien que me importaba, me vi obligado a usar mi Biju, el QB. Fui a Six Tines y forcé al cuerpo principal de Pain a retirarse, y luego, cuando estaba a punto de perder nuevamente después de que Pain ató mi cuerpo a una técnica que en realidad creó una pequeña luna, entonces fui a ocho colas, pero antes de que pudiera romper el sello, el propio Yondai Meokage apareció en mi mente como un dispositivo de seguridad. ¿Yondai Meokage dono diseñó el sello para hacer eso? Preguntó Naruto quien asintió. Sí, reparó mi sello y me dijo que Pain no era el verdadero líder. Era un hombre enmascarado que atacó Konoha hace dieciséis años con QB, Uchiha Madara. ¿Uchiha Madara? Eso es llegar, muchacho, dijo Onoki, mirándolo. Madara murió mucho antes de tu tiempo, deberías saberlo, luché contra él cuando era joven. Tu Shodai me lo mató. Es difícil de creer, lo sé, dijo Naruto, y cerró los ojos. Pero Madara está vivo y coleando, y está detrás de Akatsuki y el ataque a Konoha hace dieciséis años. Puede que haya algo de verdad en eso, dijo Mei. Akatsuki se formó parcialmente en Kirigakure, posiblemente por Yagura, el Yondaime Mizukage. Oh, el líder de nuestro cuerpo de un Ternin había descubierto que Yagura estaba bajo un Sharingan Genjutsu. Mei miró a Gaara, quien parecía tener algo que decir. Con la explicación de Naruto, siento la necesidad de contar más de mi experiencia con Akatsuki. Mi gente solicitó ayuda de muchos países, solo Tsunade-sama respondió. Aunque en este punto, con tantos Hinchuriki capturados, sería demasiado tarde para pedir ayuda. Un, si un país hubiera capturado a su Hinchuriki, no tiene por qué dar órdenes. Es una vergüenza. Deberías haber intentado recuperarlo en secreto, él. Interrumpió Naruto, agarrando la mesa con enojo. ¿Es así como nos llamas? ¿Solo eso o cosa? ¿Es así como considerabas a los dos Hinchuriki que estaban en tu aldea? Ahora escucha, muchacho, no, escucha viejo, dijo Naruto, interrumpiéndolo. Es cierto que la única razón por la que los países perdieron a sus Hinchuriki es por actitudes arcaicas como esa. No somos armas. No somos cosas. Somos gente. Parece que solo Konoha, Suna y Kumo entienden que si yo estoy en lo cierto. Onoki apretó los dientes ante eso y asintió. La razón por la que convoqué a esta reunión es por el secuestro de mi hermano. Francamente, los únicos dos en los que confío ahora son el joven Okageaki y el joven Kasekage, ya que entienden por lo que pasó mi hermano, dijo A, disparando un mira a Onoki. Usaste a Katsuki muchas veces. Sí, para que una aldea se desarme, se necesitaba una fuerza mercenaria barata. No hemos inflado nuestra fuerza shinobi en tiempos de paz como lo hizo usted, Raikage Dono, replicó Onoki y los ojos de A se entrecerraron. Entiendo por qué no confiarías en Kirigakure, Raikage Dono, intervino Mei. Pero no usamos a Akatsuki y enviamos ninjas cazadores tras ellos. Incluso perdimos a un grupo completo de ninjas cazadores ante Akatsuki, que había logrado hablar con nuestro antiguo Hinchuriki de las seis colas, Utakata. Ya veo, dijo A, calmándose un poco. Va, no fui el único Kage en usar a Akatsuki, dijo Onoki y miró a Gaara. Tu padre los usó bastante. ¿Qué? Preguntó Gaara, entrecerrando los ojos. Con todos los recortes presupuestarios que recibió Suna en aquel entonces, ¿estás realmente sorprendido? Solo porque los bijú fueron robados, no hay razón para tener miedo, dijo Mei con calma y la miraron. Se necesita tiempo y conocimiento para aprender a controlarlos. Si Madara es realmente parte de Akatsuki, eso ya no es cierto. Puede controlar a los bijú como si fueran mascotas, al igual que Asirama, tu antiguo Mizukage y Killer B, dijo Onoki. Así que el peligro sigue ahí. Todos, cálmense, dijo Mefune con calma antes de que apudiera explotar. Ahora está claro lo que hay que hacer. Se debe presentar un frente unido contra Akatsuki, propongo el aliado de las cinco grandes naciones para este propósito. ¿Una alianza, las cinco grandes naciones? Preguntó Onoki con incredulidad. Una cosa así nunca se ha visto, nunca. Está claro que las alianzas más pequeñas entre las naciones y las aldeas por sí solas no pueden enfrentar a Akatsuki solas, dijo Mefune con calma. La única respuesta es una alianza. Estoy de acuerdo, dijo Naruto y todos los kages lo miraron. Ya no podemos darnos el lujo de hacer esto solos. Demasiadas personas han muerto. Muy bien entonces, ¿pero quién debería liderar la alianza? Preguntó Onoki, rechinando los dientes hacia Naruto suavemente. Sí, esa es la pregunta, dijo Mefune, mirando a los cinco kages que estaban presentes. El Raikage es demasiado emocional para ser un líder eficaz de toda la alianza, el Okage y el Kasekage son demasiado jóvenes, hay problemas de confianza entre el Mizukage y el resto de las aldeas, y Tsuchikage es francamente demasiado mayor y ha utilizado a Akatsuki en el pasado, a primera vista, ninguno de ustedes es apto para ser líder, sin embargo, Mifune miró a todos los kages, y se decidió por Naruto. Konoha ha luchado contra Akatsuki por más tiempo, ha tenido la mayor cantidad de muertes de Akatsuki y ha descubierto a los dos líderes de la organización. Por esa razón, creo que el joven Okage y Konoha deberían liderar la alianza. Secundado, dijo Gaara. Tercero, dijo Ah, sorprendiéndolos a todos. Si Konoha puede ayudar a atrapar al secuestrador de mi hermano o salvarlo, con gusto los apoyaré como líderes en este esfuerzo. Naruto parpadeó. Wow, wow, más despacio, por favor, dijo, sacudiendo la cabeza. No creo que pueda liderar a todos, ni siquiera tengo tanta experiencia, finalmente estás hablando con sentido común, muchacho, dijo Onoki, sonriendo mientras Naruto lo fulminaba con la mirada. Si alguno de estos dos cachorros lidera la alianza propuesta, estará condenada al fracaso. Sin embargo, antes de que pudiera continuar y algo salió del centro de la habitación. Parecía una Venus Flitrap, y cuando se abrió, apareció un humanoide blanco puro, algo con un ojo amarillo, y envuelto alrededor de la parte inferior de su cuerpo había una túnica Akatsuki. Sasuke está aquí. Todos te están esperando. Los ojos de Naruto se abrieron cuando Akatsuki frente a él declaró eso. La extraña cosa de cuerpo blanco y ojos amarillos, miró a su alrededor, mostrando sus dientes dentados a todos. Él dio una sonrisa psicótica. Bueno, vamos, vamos a buscar a Sasuke. Anunció Zetsu, sonriendo. ¿Qué? Ademandó, subirá alcanzando el punto de ebullición que tenía antes de la reunión. Los guardaespaldas entraron corriendo a la habitación cuando escucharon la llegada de Zetsu, y los ojos de Kankuro y Temari se abrieron como platos. Chojuro y Ao conversaron en voz baja, ambos también sorprendidos. Él. Temari y Jadeoi levantó la mano. Sasuke. Gaara preguntó levantando una ceja. ¿Qué está haciendo él aquí? Kankuro grunó. El que tiene el Sharingan, dijo Mei suavemente, contemplando esto. ¿Una de las personas que mató a Zabuza? Ao preguntó en voz alta. ¿De quién es? Preguntó Akatsuki, mirando a Zetsu. Un miembro de Akatsuki, estoy bastante seguro de ello, respondió Onoki, agarrando su sombrero. Espera, Sasuke está aquí. Exigió Naruto antes de que atravesar a la mesa a la velocidad del rayo, moviéndose más rápido incluso que Kakashi, y agarrara el cuello de Zetsu. Que parecía una planta. ¿Dónde está Uchiha Sasuke? Responde. Exigió A, apretando el cuello de Zetsu. Él es realmente, R rápido. Pensó Zetsu con miedo. Si no me respondes, no seré fácil contigo, advirtió A, apretando su mano en un puño. Oh, bien, te daré una pista, intentó Zetsu, pero el raikage le rompió el cuello en su ira. Inmediatamente, Neji activó su gyakugan, escaneando todo el recinto. Encontró donde estaba Sasuke y le dio una señal a Kakashi para que lo siguiera. Kakashi le susurró a Naruto. ¿Cuánto tiempo necesitas para entrar en ese modo sabio tuyo? Cinco minutos, Neji ya lo encontró. Naruto susurró mientras Mei le gritaba al raikage que podrían haber usado a Zetsu para obtener información. Ahí, lo encontraremos y lo mantendremos a raya hasta que llegues, Naruto. Naruto asintió, calmándose mientras se mantenía sentado y comenzó a permanecer completamente quieto. Mifune envió un boletín a todos los puntos por toda la fortaleza para buscar y detener a Sasuke y a cualquiera de sus compatriotas, y Kakashi y Neji salieron de la habitación con Yuga Prodigya a la cabeza. A se abrió paso a través de la pared en la dirección opuesta, y Darui se disculpó por ello antes de seguir a Shin y al raikage. En los niveles inferiores de la fortaleza, el equipo auto-observaba cómo los samuráis comenzaban a moverse. Karin jadeó cuando comenzó a sentir que todos los samuráis en la torre fortaleza comenzaban a moverse. ¿Qué pasa Karin? Suigetsu preguntó su mano sobre el cuchillo de trinchar de capitante. Los samuráis, están empezando a moverse. Parece que nos están buscando. Karin respondió y sus ojos se abrieron como platos. Y siento que los dos guardaespaldas que vinieron con el ocaje también vienen hacia aquí. Zetsu nos vendió, dijo Jugo mientras los ojos de Sasuke se entrecerraban, sus ojos negros cambiaban al Sharingan. A poca distancia, un samurái estaba mirando detrás de los pilares cuando vio la reveladora túnica de Akatsuki que llevaba Sasuke. Actuando rápidamente, sacó una de sus katanas especiales y comenzó su carga. Sin embargo, antes incluso de rodear su pilar, Sasuke había desaparecido y reaparecido detrás del samurái, y golpeó a Chidori en su espalda, matándolo. Es inútil, son demasiados. Dijo Karin desde el nuevo escondite en las vigas. Seguro que nos capturarán. Ese bastardo de Zetsu, lo atraparé por esto, gruñó Suigetsu, agarrando el cuchillo. Unos pocos segundos más tarde, Sasuke estaba rodeado por casi 30 samuráis. Agarró su chocuto con su mano cubierta de sangre mientras los soldados con armadura tomaban sus propias espadas y las sacaban. Ataque. Ordenó el líder del equipo samurái, sacando sus espadas cortas. Todos los samuráis en la sala comenzaron a canalizar chakra en sus espadas, haciéndolos extenderse a una variedad de hachas de chakra, espadas y otras armas. Los samuráis también pueden usar chakra. Karin susurró, mirando. No tenía idea de que podían usar chakra de esa manera, dijo Suigetsu, observando. Sasuke, ¿qué estás haciendo? Escóndete. Karin gritó cuando el chakra de Sasuke aumentó. Estoy, realmente enojado en este momento, dijo Sasuke, su sharingan mirando al samurái enemigo. Ven, no seré fácil contigo. Nosotros tampoco. Anunció el comandante samurái, lanzando una hoja de chakra en forma de X hacia Sasuke mientras los demás lanzaban una hoja de chakra con forma de sierra circular y otras hojas de chakra con fieras. Cargando chakra relámpago a través de su chokuto, Sasuke sacó su espada verticalmente hacia arriba y cortó los ataques de los samuráis con facilidad. El samurái jadeó al saber que lo había desviado, y justo cuando Sasuke comenzaba su carga, a Kekuso, palma vacía de 8 trigramas. Se escuchó y Sasuke fue golpeado por una ráfaga de aire, y fue enviado volando hacia un lado. Sasuke luego miró hacia arriba para ver al Yuga Prodigyalli, con su Yakugan activado. Yuga Neji, Uchiha Sasuke, han pasado 3 años, aunque tu chakra sigue siendo tan negro como lo vi durante el Bosque de la Muerte, dijo Neji, caminando tranquilamente hacia Sasuke. Ese es uno de los guardaespaldas del Okage, ¿dónde está el otro? Suigetsu jadeó. Detrás de ti, reconozco esa espada, dijo una voz detrás de ellos, y Suigetsu, Karin y Jugo saltaron levemente y luego miraron para ver a Ataque Kakashi detrás de ellos. Reconozco a Jugo de la balanza, pero a ustedes dos no. Samurai-san, sal, no puedes con este oponente, dijo Neji mientras él y Sasuke se miraban el uno al otro. Él es problema de Konoha, nos ocuparemos de él. El samuraya sintió de mala gana y huyó mientras Neji y Sasuke se enfrentaban entre sí. Jugo y Suigetsu atacaron a Kakashi al mismo tiempo, y él levantó su diadema para revelar el Sharingan, y esquivó ambos ataques, pero el puño de sello maldito de Jugo rompió la vida en pedazos. Al mismo tiempo, Sasuke corrió hacia Neji, Suchidori Kusanagi cargó. El prodigio Yuga se había adaptado a la postura Hyuken y justo cuando el Uchiha lo atacó, realizó una queso Kaiten parcial para bloquear la espada, y Sasuke no pudo completar el corte. Neji luego giró rápidamente, gritándole a Kaiten que arrojara a Sasuke hacia atrás. Apretando los dientes mientras era arrojado hacia atrás, Sasuke respiró hondo. Katon. Gokaki uno jutsu, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Para lanzar una enorme bola de fuego a Neji, quien hizo sus propios sellos. Suiton. Mizurapa, liberación de agua. Ola de agua violenta. Gritó Neji, lanzando un enorme chorro de agua hacia la bola de fuego, y los dos ataques se cancelaron entre sí. Luego, Neji vio que le lanzaban varios Chidori-senbon y los esquivó por apenas unos milímetros. Sasuke rugió, cargó contra el Chidori y despegó hacia el Yuga Prodigy a velocidades increíbles. Neji esperó hasta el último momento, y más rápido de lo que Sasuke podía ver, el Yuga Prodigy golpeó con sus dedos el Tenkatsus en sus brazos. Justo cuando el Chidori tocó a Neji, se apagó convirtiéndolo en un simple golpe con la palma. Sasuke saltó hacia atrás, gruyendo. —Así que cerraste mis Tenkatsus para salvarte, ¿eh? —Ríndete, Sasuke. —Tu inexperiencia con Hyuken significa que puedo vencerte aquí, le dijo Neji, adoptando una postura profunda de Hyuken. Podía ver todo el sistema Tenkatsu de Sasuke, incluidos aquellos que cerró. Sasuke gruñó y su ira volvió a abrir los Tenkatsus en sus brazos. —Voy a matarte, bastardo de ojos blancos. —Vosotros, los Yugas, siempre habéis sido inferiores a los Uchiha. —Con eso, Sasuke cargó contra Neji y le lanzó un puñetazo que Yuga Prodigy esquivó. —Los dos participaron en una ráfaga de Taijutsu, sin embargo, Sasuke se sintió abrumado por el dominio del Hyuken de Neji, sus brazos y pecho fueron sellados por los golpes del Yuga Prodigy. —El Uchiha fue enviado volando hacia atrás por otro Kaiten, y rugió de rabia. —El Sharingan de Sasuke se transformó en el mangetio Sharingan, las estrellas de seis puntas en sus ojos se enfocaron en Neji. —Su ojo izquierdo comenzó a sangrar y vio una oleada de chakra en los ojos del Uchiha. —Amaterasu. —Rugió, y las llamas negras de Amaterasu en forma de bola de fuego se dispararon hacia el Yuga. —Actuando rápidamente, Neji activó su defensa más fuerte. —A que socho Kaiten, giro super celestial de ocho trigramas. —La esfera azul de chakra rodeó el cuerpo del Yuga Prodigy cuando comenzó a girar rápidamente, e hizo una doble capa de Kaiten. —El Amaterasu impactó la esfera giratoria de chakra y fue desviado por el chakra del Kaiten que giraba rápidamente. —Sin embargo, la primera capa se quemó, pero la segunda capa más cercana al cuerpo de Neji permaneció intacta, cuando terminó de girar, lanzó un Akecuso, palma vacía de ocho trigramas, hacia Sasuke, el ataque golpeó su cara. —Neji jadeó, mirando a Sasuke quien gruñó enojado, con sangre goteando de su labio. —¿El Majekyo Sharingan, cuándo lo consiguió? —pensó Neji, manteniendo la guardia mientras miraba a Sasuke. —Necesito mantenerme en guardia, no sé si podré vencerlo ahora, al mismo tiempo, Kakashi había perseguido a Sui Getsu, jugó Ikarin a una pequeña habitación que ahora estaba cubierta por la niebla. El ninja copia frunció el ceño y miró a su alrededor. Su Sharingan sólo podía ver chakra, un impedimento similar que tuvo cuando se enfrentó a Zabuza en el gran puente de Naruto. Luego esquivó el cuchillo de trinchar de capitante por apenas unos centímetros, pero el pesado puño del sello maldito de jugo se estrelló contra él, enviándolo hacia atrás. Poniéndose de pie, comenzó a hacer los sellos y respiró hondo, lanzando un Gokakyuno Jutsu desde su boca para evaporar la niebla. Kakashi luego bloqueó y esquivó los golpes de Sui Getsu y levantó su mano, cargando con Lidmin. Rai Kiryokami, lobo cortador de rayos. Gritó, bajando su mano mientras daba forma a un lobo hecho de un rayo que comenzó a perseguir a Sui Getsu, acercándose a él. ¡Tonterías! Gritó Sui Getsu, corriendo rápidamente mientras el lobo relámpago saltaba hacia él, y luego se estrelló contra él y dio un fuerte grito cuando su cuerpo fue electrocutado. Cayó de rodillas, logrando canalizar la mayor parte del rayo a través del cuchillo de trinchar de capitante, y jadeó. ¡Ay, eso realmente es inteligente! El brazo de Jugo luego agarró a Sui Getsu de la puerta, jalándolo hacia atrás. Allí estaba Karin, sosteniendo un kunai que tenía una gran variedad de etiquetas explosivas. Ella sonrió, agitando el dedo como si lo estuviera regañando. ¡Lo siento Ataque-san, pierdes! Karin gritó mientras arrojaba el kunai con las etiquetas explosivas mientras ella, Sui Getsu y Jugo comenzaban a correr de regreso hacia el área de lucha de Neji y Sasuke. Los ojos de Kakashi se abrieron como platos. ¡Mierda! Esquivó el kunai, y se estrelló contra la pared cuando las etiquetas explosivas se encendieron. Voló a través de las focas. Dotón. Shinju-san-su no-jutsu, liberación terrestre. Técnica de decapitación por doble suicidio. Se lanzó al suelo justo cuando toda la habitación quedó envuelta en una gran explosión que voló el techo y abrió un agujero en las otras habitaciones en el área circundante. ¡Gran plan Karin, supongo que tienes algunos usos! Dijo Sui Getsu mientras corrían lo más rápido que podían. Bueno, sabía que no podíamos enfrentarlo de frente, dado que, después de todo, es el legendario Kopi Ninja. Karin dijo con una sonrisa y se ajustó las gafas. ¿Es bueno para un plan dividido en el momento, no? Hugo asintió. Sí. Justo en ese momento, el suelo debajo de ellos se astilló y Kakashi saltó, lanzando una patada a Sui Getsu, y su cabeza explotó en una lluvia de agua y golpeó a Hugo contra Karin, estrellándolos a ambos contra la pared. Hiciste un plan bastante bueno, aunque deberías haber mantenido la niebla arriba, dijo Kakashi con una sonrisa mientras Sui Getsu se reformaba y jugó ayudaba a Karin a levantarse, quien estaba gimiendo. En ese momento, antes de que Neji y Sasuke pudieran continuar peleando, el muro explotó y allí estaba el Raikage, así como sus guardaespaldas Daruishi. Nunca pensé que estaría feliz de ver a este bastardo, pensó Neji, jadeando mientras miraba a Afte a un lado yuga, Sasuke es mi objetivo, ordenó a, gruñendo a Sasuke, quien le devolvió la mirada, sus ojos se habían transformado nuevamente en el Sharingan normal. Muy bien, dijo Neji, apagando su Byakugan. A se arrancó la capa de Raikage y un rayo envolvió su cuerpo en una capa. Sasuke miró al Raikage, la sangre todavía goteaba de su ojo y labio, aunque su resolución aún era grande. Sus túnicas Akatsuki endearon con la brisa creada por Raiton no Yoroi, armadura de lanzamiento de relámpagos, de A, que se encendió desafiando su Sharingan. Naruto había creado tres busins para continuar reuniendo energía natural mientras ingresaba al modo sabio. Mei, Gaara y Onoki observaron cómo se mantuvo perfectamente quieto durante unos minutos, exhalando lentamente, sin saber que estaba canalizando energía natural hacia su cuerpo y equilibrándolo. Luchó por mantener la calma, iba a confrontar a Sasuke aquí y ahora, y ver si realmente no podía salvarlo. Podría haberse apresurado hacia abajo, dejando que sus clones recolectaran energía natural, pero primero necesitaba ordenar sus pensamientos, de ahí que estuviera ingresando al modo sabio de la manera estándar. Esto también le daría veinte minutos completos en modo sabio con los otros tres clones, en caso de que lo necesitara. Veamos, cuánto has cambiado Sasuke, pensó Naruto, introduciendo más energía natural en su cuerpo, y si uno pudiera ver energía natural, habría un aura a su alrededor del tamaño de toda la habitación. Entonces sabré de manera concluyente mi respuesta, va, ¿qué está haciendo ese chico? Onoki preguntó a sus guardaespaldas. Simplemente sentado allí, rígido como una tabla, no lo sé, ni por qué esos clones suyos están haciendo lo mismo, dijo Akatsuchi mientras Kurotsuchi ponía su mano en su barbilla, pensando. ¿Katsuchi Kage-sama, debería ir y respaldar a Raikage-sama y a los ninjas de Konoha contra Sasuke? Quiero ver a la persona que mató a Deidara Nii, ver si realmente es tan bueno. Onoki asintió. Sí, veamos este nuevo Akatsuki, veamos si está a la altura de los que conocemos antes. Kurotsuchi asintió y, en una nube de humo, desapareció con una técnica de movimiento corporal. Gaara miró a Naruto, preguntándose qué diablos estaba haciendo sentado allí. Debajo de ellos, Sasuke estaba corriendo hacia A, Daruishi. Su capa de Akatsuki endeaba alrededor de su cuerpo mientras corría hacia adelante, con su chokuto en la mano. Actuando rápidamente, Daru y voló a través de los sellos. Su hitón. Su hijinete, liberación de agua. Muro del campamento de agua, dijo Daru y con calma, y el agua salió de su boca, golpeando a Sasuke antes de que pudiera conectar. Luego hizo más sellos y sus manos se cargaron con relámpagos. Raitón. Kanjeika, lanzamiento de relámpago. Ola de inspiración. Daru y disparó un rayo a través del agua, supercargándolo cuando golpeó a Sasuke. El uchiha gritó de dolor cuando su cuerpo fue electrocutado y salió volando. Sasuke cargó el rayo que atravesaba su cuerpo contra su espada, la estrelló contra el suelo y la electricidad salió de su cuerpo. Mirando a Daru y con el Sharingan, se obligó a ponerse de pie a pesar de la parálisis posterior al efecto que había en su cuerpo por el ataque. Jefe, parece que nuestra inteligencia era correcta, parece que se basa en un rayo, dijo Daru y, separando sus manos mientras Raitón no lloró y, armadura de liberación de rayo, de a estalló a otro nivel en su cuerpo, el aire literalmente crepitaba y explotaba por el calor. De la electricidad que gira alrededor del cuerpo de A.L. también puede usar fuego. Probablemente lo seguirá con un catón, dijo Shi, recordando la información que obtuvieron inicialmente sobre Sasuke cuando Samui, Omoi y Karui informaron. Fue la razón por la cual el séquito del Raikage llegó tarde. A la cumbre. No solo eso, tenían información de los agentes de Akatsuki, como Uchiha Itachi, Oshigaki Kisame, Deidara, Sasori, y Danikakuzu debido a que Samen Jiraiya dio la alarma sobre su peligro para el Raikage un año antes de que Akatsuki comenzara a reunir a Hinchuriki nuevamente. Daru y, prepárate con otro suitón. Correcto, dijo Daru y mientras Karin, Suigetsu y Jugo miraban, quitando sus ojos de Kakashi Jineji. Parece que deben haber obtenido información sobre Sasuke de Konoha, dijo Suigetsu, mirando a los dos ninjas de Konoha frente a ellos. Oye, en el medio, es eso. Preguntó Karin, mirando al Raikage. Jugo convirtió su mano en un hacha y corrió hacia adelante para cubrir a Sasuke. Neji y Kakashi intentaron detenerlo, pero él evitó sus ataques. Deteniéndose patinando, estaba detrás del último Uchiha, listo para cubrirlo. —Estos son los Honens de Kumogakure, el del medio es el Raikage, esto no será fácil, afirmó Jugo, preparándose. —Necesito refuerzos, fuimos atacados por Sasuke, informó un solo samurai, comunicándose por radio con los demás. Luego, Shivalo a través de los sellos y su cuerpo comenzó a brillar. Jugo dio un paso atrás pero Sasuke se mantuvo firme. —Raigen Rakochu, ilusión del relámpago. —Destello del pilar del relámpago. —gritó Shi, enviando un destello brillante por toda la habitación, cegando a todos los que estaban delante de él en su alcance. —¿Está intentando cegarnos? —pensó Jugo, al no tener un Dojutsu que pudiera ver a través de la ilusión, luego vio a corriendo hacia Sasuke, quien nos movió. El puño del Raikage golpeó a Sasuke, aparentemente aplastándolo contra el suelo. —Sasuke. —Jugo gritó. —Mantente firme jugó, esto es un Genjutsu, dijo Sasuke con calma, su Sharingan viendo todo. —No está mal, Sharingan, pensó Shi. —Puede que hayas visto el Genjutsu, pero ya es demasiado tarde. Un rugido, apareció frente a Sasuke mientras Darui aparecía detrás de su espalda. La armadura relámpago del Raikage tronó cuando levantó su mano para asestar un golpe mortal, y Darui levantó su gruesa espada hacia la espalda de Sasuke. Reaccionando rápidamente, Suigetsu y Karin pasaron junto a Neji y corrieron hacia Sasuke. Karin arrojó dos kunai con etiquetas explosivas a Darui y al Raikage, haciéndolos interrumpir su ataque a Sasuke. —Ah, usando su velocidad, instantáneamente regresó para otro ataque contra el Uchiha mientras comenzaba a ponerse de pie, pero Suigetsu llegó a tiempo para bloquear el pesado guantelete con su espada. —Mierda, relámpago, pensó Suigetsu, luchando por evitar que el enorme guantelete del Raikage aplastara a Sasuke. Entonces el cuchillo de Trimchar de capitante comenzó a crujir, y el puño de A lo atravesó mientras los brazos de Suigetsu eran arrancados. Aunque estaba hecho de agua, dolía muchísimo. Sasuke y Suigetsu fueron enviados patinando hacia atrás cuando los brazos del ninja de agua se reformaron. —Maldita sea, rompió mi espada. Los ojos de jugo se abrieron de par en par, su sed de sangre lo superó mientras su cuerpo cambiaba, volviéndose más elegante y de color gris. Crecimientos en forma de alas aparecieron en sus antebrazos mientras sus ojos se volvían negros, y en su espalda ahora había seis tubos que brotaban chakra. Exhaló un poco de humo hecho de chakra y le dio una sonrisa malvada al Raikage. Sasuke entonces asintió, lo cual sintió, y corrió hacia A a toda velocidad. —¡Ja ja ja ja! ¡Te mataré! Rugió jugo, corriendo hacia el Raikage. —¡Wow, su personalidad ha cambiado! —dijo Daru y mientras miraba. —Y sus niveles de chakra se han disparado. —Manténganse en guardia. Advirtió Shi mientras Neji enfocaba su Yakugan en jugo. Un gran aumento de poder con una disminución de inteligencia, se centró en el Raikage. Aunque sus niveles de chakra, Kami, son tan altos como los de un Biju. —¡Sólo inténtalo! Un rugió en respuesta, girándose completamente hacia jugo. Su cuerpo parpadeó y se escuchó un trueno cuando apareció frente a jugo. El luchador bipolar intentó bloquear haciendo crecer un escudo de múltiples capas en sus muñecas. Un puñetazo sin esfuerzo atravesó la defensa de jugo, el chakra del rayo se sumó a la penetración y golpeó a jugo a través de múltiples pilares hasta que se estrelló contra el último, inmovilizándolo. —¡Uno menos! —dijo a mientras Sasuke enfocaba su Sharingan en él. —¡Tu Sharingan no funcionará conmigo! —¡Maldita sea, ni siquiera puedo verlo! Jugó se rió a carcajadas, todavía inmovilizado al pilar por el raicaje, su raitón no lloró y rugiendo a su alrededor. La fuente del sello maldito luego creó muchos cañones de chakra, que se extendieron por todos sus costados y hombros. Comenzaron a brillar cuando el chakra fue canalizado hacia ellos. —¡Morir! Jugó rugió, disparando una enorme ráfaga de chakra a A, aparentemente golpeándolo. Neji, Shi y Darui parecían esperar, sin sorprenderse o no muy preocupados, lo cual era extraño ya que el raicaje parecía haber sido vaporizado. —¡Sí, lo tengo! Antes de que Jugó pudiera siquiera terminar su frase, el codo de A se estrelló contra su cabeza. Usando su raitón no Yoroi, combinado con el Shunshin no Jutsu, su velocidad aumentó enormemente, era increíblemente difícil de ver. Incluso podía esquivar ataques a quemarropa como los que usaba Jugó. El propio Jugó se estrelló contra una pared cercana, que se abrió a su alrededor, dejando una huella antes de caer al suelo, inconsciente. En la distracción, Sasuke apareció justo enfrente de Shi y lo arrojó bajo un poderoso Sharingan Genjutsu. Los ojos de Shi se abrieron, era como si lo agarrara una figura demoníaca que comenzó a succionarle la vida. Al darse cuenta de que era Genjutsu, lo rompió, mientras el Uchiha esquivaba una patada de Kakashi. Los ojos del Kopi Ninja y Sasuke se encontraron, y la espalda de Uchiha se apartó del camino cuando Kakashi intentó golpearlo con un Raikiri. Además, Daru y Suigetsu se involucraron en una batalla de espadas, la espada rota de Suigetsu se estrelló contra la extraña espada de cabeza plana del Ninja de la Nube. Daru y Cargó electricidad a través de su espada, chocando con el cuchillo de trinchar de Capitante roto mientras Karin se cubría. A se enderezó cuando Sasuke se abalanzó sobre él en un ataque. Cargó contra el Chidori a través de su chokuto, formando la Chidori-Gatana, Chidori-Katana, y cortó la espalda del Raikage. Sin embargo, su espada fue desviada por el Raitón Noyorui y la espada salió volando de la mano de Sasuke y aterrizó de pie. Cargando otro Chidori, Sasuke rugió cuando el rayo rodeó su mano, casi alcanzando el poder del Raikiri. Un rugido, su propia armadura relámpago estalló mientras ambos movían más rápido de lo que el ojo podía ver. Solo Karin, Neji y Kakashi podían siquiera rastrearlos, debido a las habilidades sensoriales de los dos últimos y al Sharingan de Kakashi. Como un sacacorchos, el Sharingan del Kopi Ninja se transformó en su forma mangetio para prepararse. Tanto Sasuke como Achokaron. Codo. Rugió el Raikage empujando su codo hacia adelante a la velocidad del rayo. Chidori. Rugió Sasuke, el sonido estridente del aleteo de los pájaros llenó el salón. Con su Sharingan, Sasuke fue capaz de predecir el movimiento lineal del golpe de A, y se agachó, y empujó al Chidori hacia adelante, impactando al Raitón Noyorui. Sin embargo, la armadura de rayo descargó un voltaje opuesto al Chidori, enviando un campo eléctrico masivo que formó una esfera como una explosión que atravesó el suelo y la esquina de la pared, y la electricidad chispeó a su alrededor y continuó cortando la pared y el piso. Sasuke enfocó su Sharingan y sus ojos se abrieron ligeramente. Solo la punta de sus dedos penetró la piel del Raikage. Era solo una herida superficial. Luego agarró la cintura de Sasuke con fuerza y el último Uchiha luchó. ¿Usar Raitón para aumentar el poder y la penetración de un ataque? Ese es el movimiento de ataque Kakashi. Poder tocarme incluso cuando estoy vestido con mi Raitón Noyorui, eso es realmente extraordinario. Maldita sea, ¿hay alguna esperanza? Suigetsu gruñó, chocando con Darui, sus espadas cortándose entre sí en un feroz combate. No, Sasuke está casi muerto, respondió Darui, deteniendo el corte de Suigetsu fácilmente. Sasuke. Karin gritó cuando los niveles de Chakra de A aumentaron nuevamente y levantó a Sasuke por la cintura. Raijer Bom, Bomba Liger. Un rugido, golpeando a Sasuke contra el suelo. La fuerza del Raijer Bom rasgó el suelo a su alrededor, astillándolo en forma circular mientras Sasuke yas se hundían en el suelo por el impacto. El golpe sacudió toda la habitación, haciendo que todos los ninjas en la habitación saltaran fuera del camino para encontrar un mejor equilibrio. Los ojos de Neji estaban muy abiertos. El cráter del Raijer Bom tenía al menos 8 metros de profundidad y 12 metros de ancho. A increíble, pensó Neji, encontrando su equilibrio y luego vio algo alrededor del cuerpo de Sasuke, un esqueleto. Sasuke había logrado activar su mangetio Sharingan a tiempo, colocando la caja torácica de Susanoo a su alrededor para recibir la mayor parte del golpe del Raijer Bom. Su bata había logrado rasgarse y un hilo de sangre fluyó por su labio por la fuerza del impacto, los ojos de A se abrieron en un pequeño shock, pero dos de las costillas del Susanoo se agarietaron y se rompieron. El Susanoo comenzó a brillar con un aura púrpura, y el Raikage lo soltó y saltó hacia atrás y Sasuke también lo hizo, con la caja torácica completa alrededor de su cuerpo mientras regresaba a sus pies. Un brazo esquelético lo equilibró mientras Sasuke jadeaba, y a lo miró directamente. Había una estrella de seis puntas en los ojos de Sasuke que era completamente roja y rodeada de oscuridad, y en el medio había una pupila negra. El Uchiha estaba empezando a sufrir los efectos del agotamiento y le dolía todo el cuerpo, y aunque parte de su túnica estaba rasgada, todavía estaba en su cuerpo. ¿Es ese el mangetio Sharingan? Un pensamiento y se encendió de nuevo, entrando en una versión 2 de su Raiton no Yoroi. Su cabello rubio platino, que parecía pegarse a su cabeza, comenzó a erizarse y el aura del relámpago a su alrededor se expandió. Sus niveles de chakra también se dispararon. Darui había ido a ayudar a Shi y lo levantó por los hombros. Nadie había sido capaz de sobrevivir a eso antes, ¿qué diablos es él de todos modos? Preguntó Darui con un ligero asombro. Me venció con un genjutsu, todavía no puedo moverme, de vez en cuando encontrarás un genio así, dijo Shi, exhalando cuando los refuerzos samuráis comenzaron a llegar. Entonces ese es el mangetio de Sasuke y pensó Kakashi mientras el Kumohonen miraba asombrado, murmurando sobre esos ojos que tenía Sasuke en ese momento. Suigetsu ahora estaba clavado con su espada electrificada a una pared, observando. ¿Soy, demasiado débil contra Raitons? Estoy paralizado y ni siquiera puedo licuar bien, los ojos de Karin se abrieron en shock. El chakra del Raikage sigue creciendo, estos son niveles de Miju. El ojo Amaterasu de Sasuke comenzó a sangrar. Amaterasu. Gritó, una bola de fuego de llamas negras apareció en A. Y luego su cuerpo desapareció, dejando una imagen residual. Luego, el Amaterasu encendió a un samurái detrás del Raikage, su armadura lo protegía mientras gritaba de miedo. Sasuke reaccionó en shock, el Amaterasu había sido evitado. Esto era, sin precedentes, se suponía que las llamas negras eran inevitables. Y aún así el Raikage los había esquivado como si estuviera dando un simple paso lateral. Apagad las llamas. Gritó uno de los samuráis, corriendo hacia adelante y tuvo que dar un paso atrás ante el calor. Estas no son llamas ordinarias, da un paso atrás. Ordenó uno de los otros samuráis. Amaterasu encienda lo que sea que esté mirando, esto es, pensó Xi, observando. A reapareció detrás de Sasuke, rugiendo. Raigia Kusuei, opresión horizontal del rayo. Ante eso, el Uchiha encendió el Amaterasu alrededor de su Susanoo, formando un escudo que detuvo el ataque del Raikage. En ese mismo momento, en la sala de reuniones principal, los ojos de Naruto se abrieron cuando terminó de ingresar al modo sabio. Se puso de pie al igual que Gaara. Si vas a enfrentar a Sasuke, nosotros también lo haremos, dijo Gaara y Naruto asintió. Gracias. Vámonos. Con eso, Naruto salió corriendo al pasillo seguido por Gaara, Temari y Kankuro, quien estaba ansioso por probar su nuevo juguete. Mei se puso de pie y miró a sus guardaespaldas. Ao, activa tu Gyakugan y monitorea la batalla. Si Sasuke viniera aquí, quiero estar listo, ordenó Mei y Ao asintió, y detrás de su parche en el ojo, su Gyakugan se activó. Chojuro, será mejor que te prepares para desatar el Hirameki. Hola, Mizukage-sama. Dijo Chojuro, arrancando las vendas de su espada y apareció la forma de un martillo. Si Sasuke ataca, protegeré a Mizukage-sama. De vuelta en la batalla, Karin levantó la vista para ver las llamas negras de Amaterasu alrededor del Susanoo de Sasuke y sonrió. Un escudo de Amaterasu. Buen pensamiento. El Raikage es increíblemente rápido, pero de esta manera Sasuke está protegido incluso si no puede seguir los movimientos del Raikage. Ahora el Raikage no podrá atacarlo. Puede controlar las llamas negras. Incluso cambiando su piedra. Es más hábil con esta técnica que Itachi. Si pensó mientras Sasuke miraba a A. No me subestimes. Rugió A, avanzando con su ataque. En ese mismo momento, Kakashi activó su Kamui, y logró al menos robarle el lado del Susanoo de Sasuke que estaba frente al Raikage de su agujero negro mientras la palma del Raikage atravesaba las costillas como si fueran ramitas. ¿Eh? ¿A dónde fueron las llamas y el Raikage estaba atacando de todos modos? Pensó Karin mientras Kakashi se ponía la mano en el ojo y se arrodillaba. ¿Qué pasó con las llamas en esa zona? Shi preguntó con asombro. Creo que tenemos que agradecerle a Kakashi por eso, de lo contrario Raikage-sama habría perdido su brazo, dijo Darwin, sonriendo a Kakashi, quien le levantó el pulgar. Sasuke se estrelló contra el suelo con un crujido repugnante, su Susanoo apenas mantuvo el ritmo mientras el Raikage seguía saltando en el aire, sosteniendo su talón en alto para su remate. Fue en ese momento que el techo explotó, Naruto y Gaara cayeron con Temari y Kankuro. En un intento desesperado por salvarse, Sasuke comenzó a manipular las llamas restantes alrededor de su escudo Susanoo. Hiroshindoroku, gota de guillotina. Rugió mientras Sasuke moldeaba las llamas en un escudo e incorporeo, y luego les daba forma de puñas. En ton. Kagutsuchi, lanzamiento de blase. Kagutsuchi barra herramienta añadida señor de la tierra, rugió Sasuke. Si iba a morir, se llevaría la pierna del Raikage con él. ¿Sigue intentando luchar? Shi pensó y entonces, una ola de arena se disparó y antes de que cualquiera de los ataques pudiera golpear, tanto los ataques de Sasuke como los de A fueron bloqueados por un escudo de arena. ¿Arena? Un pensamiento. ¿Qué? Sasuke pensó en shock, viendo el escudo sobre él, no estaba siendo quemado por el Amaterasu en lo más mínimo. Todos miraron hacia atrás para ver a Naruto y Gaara parados allí. La calabaza del kazecaje se había abierto y la arena se arremolinaba. Su defensa absoluta seguía siendo tan rápida y poderosa como siempre. El hecho de que pudiera incluso interceptar tanto al Kagutsuchi como al Hiroshindoropu de los atléticos fue asombroso. Naruto estaba mirando a Sasuke mientras sus llamas negras sobre él se desvanecían pero el Susanoo se quedaba. Karin, sin preocuparse por su propia seguridad, corrió hacia Sasuke mientras el Raikage saltaba hacia sus hombres. Gaara, del desierto, y griega. Los ojos de Sasuke se entrecerraron hacia Naruto que estaba parado allí en modo sabio. Naruto, puede que sea incluso más fuerte que tú, Sasuke. Le había dicho Zetsu, y su ira comenzó a crecer cuando Karin llegó a su lado. Sasuke, muérdeme rápido. Gritó Karin, arremangándose mientras Sasuke mordía su brazo y ella jaleaba. El chakra curativo surgió a través del cuerpo de Sasuke y comenzó a enderezarse. Okamaitachi no Jutsu, técnica de la comadreja Aguadaña. Temari gritó, enviando una ráfaga de viento que salió de su abanico y atravesó la armadura del samurái que había sido golpeada por Amaterasu como hilos de chakra de Kankuro unidos a ciertos puntos, y luego se quitó la armadura, salvando al samurái del ataque. Llamas negras. Así que estas son las llamas eternas de Amaterasu, dijo Kankuro, manteniendo las llamas alejadas de él. Apártate, samurái. Esto es entre ninjas, no hay necesidad de que tú, samurái, pierdas la vida por esto, ordenó Gaara suavemente, mirando a Sasuke mientras continuaba curando sus heridas por morder a Karin. L lo siento Kaze Kage-sama y Okage-sama, dijo un samurái, levantando al hombre que casi estaba incinerado. ¿Qué diablos está pasando? Dijo Suigetsu mientras Naruto daba un paso adelante. ¿Por qué interfiriste, Kaze Kage? Si no me gusta tu respuesta, no te dejaré ir tan fácilmente. Un rugido, su raitón no lloró y chispeando alrededor de su cuerpo. Evitando que pierdas la pierna, Raikage Dono, dijo Gaara y alevantó la vista. Y salvarte la vida si las llamas fueran demasiado intensas, no solo eso, Okage Dono tiene algo que preguntarle a Sasuke. Afrunció el ceño, pero se cruzó de brazos. Bien. Naruto miró a Sasuke. ¿Por qué haces esto Sasuke? ¿Por qué diablos te uniste a Akatsuki? No tiene ningún sentido. Sasuke en realidad soltó una risita rencorosa. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De verdad quieres saberlo, Naruto? El odio llenó sus ojos que habían cambiado al Sharingan normal. Es para poder eliminar hasta el último de ustedes, bastardos de Konoha, para que el nombre Uchiha pueda ser purificado. ¿Qué? Preguntó Naruto, con los ojos muy abiertos. Esto es venganza, todos los que se beneficiaron de la segregación del clan Uchiha, y de la falsa paz por la que Itachi se sacrificó. Dijo Sasuke, apretando los dientes con odio. Todos en Konoha, todos morirán por escupir al sacrificio de Itachi y tratar al Uchiha como basura. Eso, eso no tiene ningún sentido. El clan Uchiha era muy respetado, todo el mundo lo sabe. Demonios, tenían más poder incluso que el clan Yuga, dijo Naruto y Sasuke frunció el ceño. Usted no es, cállate, gruñó Sasuke, dio un paso adelante y echó su brazo hacia atrás, golpeando descuidadamente a Karin quien cayó a las rocas, golpeándose la cabeza y dejándola inconsciente. Serás el primero, Naruto, terminaré el trabajo que comencé en el Valle del Fin. Naruto miró y entrecerró los ojos. Si vas a hacer esto Sasuke, voy a detenerte. Inténtalo. Rugió Sasuke, corriendo hacia Naruto. El joven Okage se enfrentó a la carga de Sasuke y esquivó el golpe que le lanzó el Uchiha. Cambiando a Kawazu Kumite, Rana Katas, y más rápido de lo que el Sharingan de Sasuke podía ver, lanzó una poderosa patada circular hacia Sasuke. Apenas reaccionando a tiempo, Sasuke bloqueó con su puño pero fue enviado volando hacia atrás por la pura fuerza de la patada. En el puño de Sasuke, tres de los huesos de su mano se habían roto por la fuerza de la patada y le hicieron hacer una mueca de dolor. Naruto saltó hacia él y esquivó otra patada circular y lateral, pero justo antes le lanzó un puñetazo al joven Okage, quien bloqueó y lanzó su propio puño. Como fue un golpe directo, el Sharingan de Sasuke lo leyó fácilmente y movió su cabeza hacia un lado, y cuando fue a replicar, de repente fue enviado a volar por una fuerza que no podía ver. ¿Qué demonios? ¿Qué me golpeó? Pensó Sasuke y apenas aterrizó de pie cuando Naruto cargó contra él nuevamente. Luego voló a través de los sellos y su mano se encendió con el Chidori. Chidori. El Uchiha cargó contra Naruto, el sonido de mil pájaros cantando llenaron los pasillos. Naruto creó un clon y un Rasengan después, y se enfrentó al cargo de Sasuke con el suyo. Chidori y Rasengan se enfrentaron, pero como el joven Okage estaba en modo sabio, el odio de Sasuke llenó a Chidori, que quedó completamente dominado y fue enviado volando de regreso en la explosión resultante. No hay manera, él no puede ser más fuerte que yo. Los ojos de Sasuke cambiaron al mangetio Sharingan, y las costillas de Susanoo lo rodearon protectoramente y soltó un rugido de rabia mientras se estrellaba contra la pared. Dos de las costillas se rompieron y se rompieron por la fuerza, pero Sasuke todavía estaba consciente y se puso de pie. Te has vuelto muy fuerte, Naruto, pero esto será igual que la última vez, Naruto parpadeó confundido cuando Kakashi saltó hacia él. Ese es el Susanoo, Naruto. Es el tercero de los poderes del mangetio Sharingan, ya veo, dijo Naruto, mordiéndose el pulgar mientras el Susanoo de Sasuke continuaba creciendo por su frustración. Kuchilló y se no jutsu, jutsu de invocación. Golpeando su palma hacia abajo, hubo una ráfaga de humo y cuando se disitó, los dos pequeños toazajes de 800 años, Fukasaku y Shima estaban allí. Shima parecía estar sosteniendo un plato invisible y luego parpadeó, mirando a su alrededor. Señor, Naruto-chan, será mejor que tengas una buena razón para convocarme aquí durante la hora de la cena. Estaba haciéndome famoso salteado de oruga. Shima gritó enojado haciendo que Naruto hiciera una mueca de dolor. Mamá, Naruto-chan no nos convocaría en caso de que realmente nos necesitara para algo. Puedes terminar de cocinar cuando terminemos aquí. Fukasaku reprendió a su esposa quien se cruzó de brazos. Un, está bien. Dijo Shima mientras miraba a Naruto. ¿Por qué nos necesitas ahora? Naruto se rió débilmente y señaló. Estoy peleando contra mi ex compañero de equipo, Uchiha Sasuke. Él tiene el mangetio Sharingan. Me vendría bien tu ayuda. Fukasaku miró a Sasuke mientras el Susanoo crecía a su alrededor. El mangetio Sharingan e, no he visto uno de esos en casi 60 años, Susanoo por lo que parece, Naruto parpadeó. ¿Has peleado antes con alguien con el mangetio Sharingan? Sí, junto con uno de los primeros sabios humanos, pertenecía al clan Senju, dijo Fukasaku mientras el esqueleto gigante de Susanoo estaba completamente formado. El esqueleto estaba completamente formado y había un aura púrpura a su alrededor. Los músculos también comenzaron a crecer alrededor de los brazos y el pecho del Susanoo cuando una de las manos gigantes acarició su estómago donde estaba Sasuke, y Naruto y los sabios miraron a Uchiha. Te voy a aplastar, Naruto, gruñó Sasuke, y Naruto cruzó los dedos. Puedes intentarlo, dijo Naruto, creando dos clones. De inmediato, Sasuke atacó cuando Naruto y sus clones comenzaron a correr hacia Sasuke. El ojo izquierdo de Uchiha comenzó a sangrar nuevamente, y el ocaje y sus clones comenzaron a correr en forma entrecruzada para desviar su puntería. Sasuke atrapó a uno de los Naruto en el Amaterasu, haciéndolo llorar de dolor. Uno de los otros Naruto lo agarró por su mano libre de llamas, y luego se lo arrojó directamente a Sasuke. Los ojos de Sasuke se abrieron cuando el clon en llamas impactó en su Susanoo y resopló, las llamas cayeron sobre el escudo de Uchiha. El Uchiha gruñó y Naruto aprovechó la oportunidad para transferir un Rasengan al clon, y luego el clon expandió el Rasengan a su forma gigante. Senpo. Odama Rasengan. Era dos veces más grande que Naruto. El clon saltó hacia Sasuke, introduciendo el Odama Rasengan con el Saje Chakra en el pecho de Susanoo. El Uchiha gruñó, siendo empujado hacia atrás mientras el Senpo. Odama Rasengan se estrellaba contra las costillas de Susanoo, que comenzaron a agrietarse y astillarse. Sasuke rugió y el brazo de Susanoo respondió, aplastando al clon mientras el Odama Rasengan explotaba y sacudía toda la fortaleza, llamando la atención de los otros Kages. Naruto, su primer uso del modo sabio se acabó cuando el humo comenzó a disiparse, y Sasuke todavía estaba parado allí y su Susanoo estaba dañado, pero seguía allí. Hizo una mueca y el Uchiha puso una cara sádica mientras las fibras musculares comenzaban a enrollarse alrededor de su Susanoo, formando la misma cara que Shibio en el Genjutsu, y luego apareció la piel en el avatar del dios de la forma de la tormenta. —¡Pierdes, Naruto! —dijo Sasuke con una sonrisa malvada. Con eso, Sasuke lanzó dos flechas increíblemente rápidas hacia Naruto, quien apenas cruzó los dedos a tiempo para hacer un escudo con clones. El muro de clones tomó el ataque cuando Naruto comenzó a correr, Fukasaku y Shima entraron a la batalla en ese momento. Las mejillas del sapo sabio se hincharon y el sapo macho mayor soltó una ráfaga de aceite antes de hacer los sellos para un futón, añadiendo el viento al aceite mientras la sapo hembra mayor exhalaba un chorro de fuego. —¡Sempo! —¡Goemon, arte sabio! —¡Goemon! Gritaron Fukasaku y Shima, creando una enorme ola de aceite ardiendo y enviándolo a Sasuke en su Susanoo. El Uchiha hizo una mueca cuando el aceite hirviendo chocó contra su Susanoo, el escudo evitó que se quemara pero estaba completamente sumergido. Dio un rugido de ira, adelantó sus brazos y el Susanoo replicó lo que hizo, dispersando la ola gigante mientras apuntaba a los dos sabios. Disparando dos flechas a ambos pequeños sapos, saltaron fuera del camino, usando su agilidad superior para evitar las flechas de Susanoo. Naruto sintió que uno de sus clones explotaba y volvió a entrar en modo sabio y salió corriendo hacia Sasuke. El Uchiha apuntó y disparó de nuevo, los ojos del ocaje se abrieron y se movió hacia la izquierda, pero la flecha aún le rozó el costado. Incluso en modo sabio, la flecha le hizo sangrar y se alejó patinando, agarrándose el costado. Lo siguiente está pasando por tu cabeza, dijo Sasuke, apuntando a Naruto mientras Fukasaku y Shima saltaban en el aire. Senpo. Kawazunaki, arte sabio. Llamada de rana. Gritaron ambos toadsajes, enviando una onda pulsante de chakra en ondas sonoras a Uchiha. Sasuke intentó disparar, pero no podía moverse ni un centímetro y sus ojos se abrieron con rabia. Naruto logró apartarse del camino, y el Uchiha dio otro rugido de ira y frustración, y luego apareció una enorme capa de armadura, y envolvió su Susanoo, completándolo por completo. Naruto volvió a crear dos Kagebushins y ambos arrojaron bombas de humo para protegerse de los ojos de Sasuke. La nueva ballesta del Uchiha apuntó y entonces se escuchó el sonido de algo parecido a una sierra giratoria. El humo se disipó y allí estaba Naruto con sus dos clones, sosteniendo el futón. Rasen Shuriken sobre su cabeza. ¿Qué diablos es ese ataque? Pensó Sasuke mientras la sangre goteaba de su ojo, así como la sangre goteaba del costado de Naruto. No importa, lo mataré con mi último disparo. Se cargaron dos flechas más en la ballesta de Susanoo, ahora completamente blindada, y Naruto respiró hondo. El Rasen Shuriken giró más rápido sobre su cabeza y dio un paso adelante. Los dos ataques fueron increíblemente rápidos, esto determinaría cuál fue más rápido. Justo cuando Sasuke lanzó una flecha, Naruto lanzó el Rasen Shuriken. El ataque que giraba rápidamente sonó como una sierra circular con esteroides mientras volaba por el aire y golpeaba a Susanoo justo cuando disparaba. El impacto del ataque interrumpió la puntería de Sasuke, enviando la flecha volando hacia el techo. La armadura, comenzó a agrietarse, mientras el Rasen Shuriken continuaba perforando en ella, y luego, como un panel de vidrio, se rompió en un millón de pedazos y el Rasen Shuriken que giraba alto pasó volando y salió de la fortaleza, estrellándose contra uno de los picos de Wolf Mawai cortándolo por la mitad antes de explotar un segundo después. Sasuke gimió de dolor cuando su Susanoo se estrelló. Naruto había vuelto a su forma normal, jadeando mientras su antiguo rival lograba crear otro Chidori. Naruto creó un clon, formando el futón. Rasengan y los dos luchadores cargaron, Chidori impactó al futón. Rasengan. Al final, el futón. Rasengan ganó el choque, disipando el Chidori de Uchiha y cortándole gravemente el brazo cuando el ataque explotó, enviándolo hacia atrás. Para entonces, Onoki, Akatsuki, Kurotsuchi, Mei, Ao y Chojuro habían llegado a donde la batalla estaba terminando y presenciaron a Sasuke estrellarse contra la pared, desmayándose después de toser sangre. Naruto jadeó, aterrizó de pie y luego cayó de rodillas, antes de mirar al Uchiha resueltamente. He, ganado a Sasuke, dijo Naruto, jadeando y miró a se pudrirá, en la prisión en, creo que no, dijo una nueva voz mientras una máscara en espiral aparecía del vacío, vestida con una túnica de Akatsuki y parada cerca de Sasuke. Lo siento, todavía tengo usos para Sasuke, Naruto, de pie ante los cajes reunidos y sus guardaespaldas, estaba Uchiha Madara. Líder de Akatsuki y criminal número uno del planeta. Su ojo sharingan parecía sonreír a la gente reunida. Ahora charlemos, ¿de acuerdo? Mientras el ataque de Sasuke ocurría en el País de Hierro, en Konoha han estado sucediendo varias cosas. Una de las cosas es que Danzo ha decidido trasladar su base de operaciones fuera de Konoha para poder comenzar a esperar el momento oportuno hasta el inevitable fracaso de Naruto en la cumbre. Por ahora, Danzo dejaría Konoha en las manos no probadas del joven Okage, sabiendo que el Daimyo tomaría la decisión correcta en el futuro. El viaje a la nueva base tomaría varios días debido a que cubriría el terreno más accidentado del País del Fuego, pero valdría la pena. No sabía que estaba siendo observado, y no por un shinobi de Konoha. Madara estará muy interesado en este desarrollo y pensó la mitad negra de Zetsu, asomándose desde un árbol, usando su habilidad Kajerm, Maifli, para vigilar al líder Roth. Mejor díselo pronto, al mismo tiempo, Sakura estaba ayudando a Shizune a cuidar de Tsunade. Estaba recordando lo que hizo hace dos días después de que las cosas se calmaran entre esos dos Kumo ninja y ella, Sai y Hinata. Fue correcto, contarles a esos ninjas de Kumo sobre Sasuke, no debería haber pedido más información yo mismo. Pensó Sakura, frotando un paño húmedo en la frente arrogada de Tsunade. En la frente del exokaje, había aparecido un contorno de diamante púrpura y lentamente se estaba llenando con más color púrpura, en la parte inferior. Esta era una buena señal, significaría que estaba reuniendo Chakra en su frente nuevamente en el sello Yin, para el SMZM Saisei, renacimiento de la creación. Una vez que se llenó el sello, Shizune supuso que Tsunade volvería a despertar. Exhaló cuando la puerta de la tienda se abrió, revelando a Shikamaru. Shikamaru? Hola Sakura, reuniendo al resto del grupo, todos necesitamos hablar. Sakura parpadeó. Muy bien, ¿dónde? En los montones de madera donde solía estar la tienda de Dango, dijo Shikamaru y Sakura asintió. Está bien, dijo Sakura, siguiéndolo. En poco tiempo, se reunieron con los otros novatos y el equipo Gai. Sai también fue invitado a venir y Hinata miró a Shikamaru, quien respiró profundamente por la nariz. Estoy seguro de que todos habéis escuchado la pequeña escaramuza que Sakura, Hinata y Sai tuvieron con dos de los Kumo Ninja que habían entrado a la aldea, comenzó Shikamaru y todos asintieron lentamente. Entonces sabes sobre qué estaban preguntando, ¿correcto? Información sobre Sasuke-kun, ¿correcto? Preguntó Ino y Shikamaru asintió. ¿Por qué preguntaban sobre eso? Sasuke se ha convertido ahora en un criminal internacional, por eso, dijo Shikamaru, exhalando. Invadió las fronteras de la Tierra del Rayo y atacó a uno de sus mejores shinobi. No solo eso, ahora es parte de Akatsuki. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Gritó Kiba, y Akamaru, su gran perro ninja blanco, ladró en señal de acuerdo. ¿Por qué diablos ese idiota se uniría a la misma organización en la que estaba su hermano? Tal vez alguien influyó en Sasuke para que se uniera después de que mató a Itachi, dijo Shino con calma, subiéndose sus gafas oscuras. Sigue siendo problemático. En el luchamos contra el miembro de Tobi Akatsuki, tal vez tuvo algo que ver con la unión de Sasuke a Akatsuki, dijo Inata y el genio Nara asintió. Cualquiera que sea la razón, sus crímenes ya no pueden ser ignorados, dijo Shikamaru, mirando a sus amigos y compañeros de equipo. Debido a la invasión de Konoha por parte de Pine, la aldea nunca aceptaría que una Akatsuki volviera a sus filas. No solo eso, si Konoha no hace nada, podría llegar a una guerra con Kumogakure. Shikamaru, ¿qué estás diciendo? Preguntó Tenten, moviéndose para que el pergamino del arma en su espalda no presionara su espalda. Tenemos que asumir la responsabilidad, dijo Shikamaru, cerrando los ojos. Sasuke, vamos a tener que cazarlo y matarlo. Los ojos de Ino y Sakura se abrieron como platos. Ese Shikamaru, no puedes hablar en serio. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Ino, con los ojos muy abiertos. Ino, creo que ya sabes perfectamente cuando Shikamaru habla en serio, dijo Choji, mientras el gran Akimichi cerraba los ojos. Estoy de acuerdo. Yo también, dijo Shino, mirando a los demás. Sasuke ha cruzado la línea en la que no hay vuelta atrás. Sakura respiró hondo mientras el resto de sus amigos empezaban a ponerse de acuerdo sobre cómo tratar con Sasuke. Después de la conversación, todos la miraron. Dio un pequeño trago cuando se centraron en ella. Sí. Sakura, ¿qué piensas? Sasuke era tu compañero de equipo, preguntó Ino, siendo una de las pocas que no estaba de acuerdo con la decisión. Sakura respiró hondo. Si llegamos a Sasuke antes de que peleara con Itachi, estaría de acuerdo, pero ahora. Cerró los ojos, esperando tomar la decisión correcta. Estoy de acuerdo, Sasuke está amenazando la paz del mundo, hay que detenerlo. Shikamaru asintió. Ya veo, cerró los ojos. El locaje de Naruto ahora, tiene otras cosas de que preocuparse además de Sasuke. Tenemos que lidiar con él, es nuestra responsabilidad. Los otros miembros de los once de Konoha sintieron con la cabeza y Sakura exhaló. Esperaba que estuvieran haciendo lo correcto al respecto, cuando Naruto regrese, se lo diré. Es mi amigo y compañero de equipo, dijo Sakura y Shikamaru asintió. Entendido, Sakura, dijo Shikamaru y Sakura respiró hondo y Inata la miró. País de hierro, fortaleza de la cumbre Kage justo enfrente de los cinco Kage y sus guardaespaldas estaba el líder en la sombra de Akatsuki, Uchiha Madara, quien fundó la organización con Nagato. En la abertura de la máscara en espiral que llevaba había un único ojo Sharingan brillante. Miró a Sasuke y a los otros miembros de su equipo. Luego miró a Naruto y, detrás de su máscara, sonrió. Bueno, sucedió antes de lo que esperaba, pero ustedes dos terminaron peleando, dijo Madara, agachándose y levantando la forma inconsciente de Sasuke sobre su hombro. La mano de Uchiha sangraba mucho por las heridas infligidas por el futón. Rasengan. Tsk Sasuke, te volviste demasiado confiado. Quita tus manos de Sasuke, serpiente. Gruñó Naruto, entrando nuevamente en modo sabio casi instantáneamente cuando Raiton no lloró y de los atléticos cobró vida. He trabajado duro para tener a Sasuke de mi lado, Naruto, así que creo que no, dijo Madara mientras activaba su jutsu, y Sasuke fue succionado por su ojo. Tan cerca una vez más, no eras Naruto. Naruto apretó los dientes con enojo, el chakra kiwi comenzó a filtrarse en su sistema. Sus marcas de bigotes se deshilacharon cuando sus ojos se pusieron rojos, y una hendidura vertical parecida a un gato apareció en el medio del ojo de sapo en forma de bloque que tenía. Cállate. Rugió Naruto, saltando hacia Madara a una velocidad que no esperaba. Creó un Rasengan de color rojo, del tamaño de una pelota de baloncesto, y lo atravesó el cuerpo del líder de la sombra, pero lo atravesó. En el momento en que lo hizo, se giró y le dio una patada giratoria a la cara de Madara. Madara levantó su brazo para bloquear, pero no fue lo suficientemente rápido y la parte superior plana del pie de Naruto se estrelló contra la máscara del líder de la sombra, haciéndolo volar hacia atrás. De repente una masa blanca apareció en la pared, era la mitad blanca de Zetsu, la que amortiguó el golpe. ¿Estás bien jefe? Preguntó Zetsu mientras aparecía una grieta vertical en la máscara de Madara. Sí, sí Zetsu, estoy bien, dijo Madara. Detrás de su máscara, su nariz sangraba sangre blanca al igual que su boca. Naruto, 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 vuelves a mostrarme por qué arruinaste mis planes. Estoy empezando a ver por qué Nagato se puso de tu lado al final. Naruto apretó los dientes cuando cientos de Zetsu blancos comenzaron a caer del techo y del suelo como gotas de agua. Aterrizaron con un salpicadura y luego adoptaron sus formas humanoides. Hasta aquí la grandeza de los kages, dijo Zetsu mientras el blanco comenzaba a brotar de los cuerpos de Onoki, Akatsuchi, Mei, Ao y Chojuro. También intentó atravesar el escudo de Gaara, pero fue aplastado por su arena. Neji pudo destruir el Zetsu que se formaba en su espalda con un Choukaiten, y los que se formaban en afueron electrocutados por el Raiton no Yoroi. El que aparece en Naruto simplemente se convirtió en piedra. Madara se acercó a Karin, quien estaba siendo ayudada por Hugo y Karin debilitados. —Ustedes tres, cuiden bien de Sasuke, por favor, dijo, succionándolos hacia su dimensión mientras su máscara continuaba agrietándose. Luego tomó asiento. —¿Hablamos? —Tengo todas las cartas aquí. Naruto gruñó cuando Kakashi, quien se había ocupado del Zetsu antes de que pudiera quedar completamente sin Chakra, se acercó y puso su mano sobre su hombro. —Cálmate, Naruto. —Te está provocando. Naruto asintió y respiró hondo. —¿Qué le hiciste a Sasuke? —¿Qué fue toda esa basura que estaba diciendo? —Sólo estoy madurando la semilla oscura que Itachi plantó en él, dijo Madara con una sonrisa detrás de su máscara. —Todo ese odio, es fácil de manipular. Orochimaru también lo sabía, el instante en que corrompió a Sasuke fue el instante en que se convirtió en mi subordinado. Orochimaru alimentó ese odio encoñado que Itachi plantó, y yo lo maduré y lo dirigí para que se adaptara a mi propio necesidades. —¿Entonces le mentiste para tenerlo de tu lado? —preguntó Neji, manteniendo su Byakugan en Madara. Podía ver el rostro del hombre, estaba muy arrugado alrededor de sus ojos, ambos ojos Sharingan parecían estar permanentemente activados. —Mezclar un montón de verdades a medias y mentiras es fácil para mí, dijo Madara con una sonrisa. Como la verdad de que Itachi mató a los Uchiha para salvar a Konoha y al resto del mundo. —¿Qué vas a... los Uchiha iban a iniciar una guerra civil en Konoha, comenzando con varios bombardeos ya que vieron que se les negaba el poder, dijo Madara con una sonrisa. —Yo participé en eso. Al igual que su hijo menor, Fugaku era fácil de manipular. Cruzó las manos. Para abreviar la historia, Itachi se vio obligado a elegir entre su clan y la aldea. Eligió la aldea y tomó el pecado de Uchiha sobre sí mismo para limpiarlo. Onoki se rió entre dientes. —Todo esto es muy fascinante, Madara, si eso es lo que realmente eres. El zetsu blanco en su espalda se convirtió en piedra. —Si realmente eres quien dice ser, ¿por qué llegas a estos extremos? Con tu poder, deberías poder hacer lo que quieras, excepto invadir una aldea. —Sí, Onoki. —Veo que todavía estás vivo, dijo Madara. Las heridas que me causó Asirama, así como las que me infligió Namikaze Minato prácticamente me han paralizado. Y mi mascota favorita está fuera de mi alcance en este momento. El líder en la sombra de Akatsuki miró a Naruto, quien simplemente entrecerró los ojos. Madara sonrió mientras su ejército zetsu estaba en guardia, esperando su orden. —Las cinco grandes naciones del mundo, denme sus Hinchuriki. —El Hachibi y el Kyuubi son los únicos dos que me faltan, afirmó Madara y aparpadeó. —Pensé que ya tenías Kilder B. Se escapó. —Tu hermano es un ninja bastante extraordinario, respondió Madara, cruzándose de brazos. —Ahora, como decía, entrégame el Hachibi y el Kyuubi y no tendremos ningún conflicto. —¿Por qué necesitas el Bijulu de todos modos? —Exigió Mei mientras terretía el zetsu sobre ella. —Ah, sí, el Biju. —Voy a combinar los nueve y recrear el Hyubi, la bestia demonio de diez colas que el Rikudousenin derrotó hace casi tres mil años, dijo Madara con una sonrisa. —Es todo un plan para volverse completo, por así decirlo. —Hyubi, Rikudousenin, esos son solo mitos. —Todo el mundo lo sabe, dijo Onoki y miró a Madara. —¿Cuál es tu verdadero objetivo? —Te aseguro, Tsuchikage, que el Hyubi y Rikudousenin eran bastante reales. —El Rikudousenin, el ser más fuerte que jamás haya vivido en este planeta, maestro del Rinnegan, dijo Madara. Dejó una tableta que solo podía leerse, en el orden de los ojos más fuertes, el Sharingan, el Majetio Sharingan y finalmente el Rinnegan podía decodificarla por completo. Mientras su máscara seguía agrietándose, miró a Onoki. —Completamente decodificado, finalmente pude comenzar el plan Ojo de la Luna, conmigo mismo como el nuevo Hyubi Hinchuriki, lanzaré un Tsukuyomi eterno sobre el planeta y terminaré todo conflicto, trayendo paz, y destruyendo el libre albedrío en el proceso, gruñó Gaara. —Pequeño precio para, no nos mientas, gruñó Naruto. —No quieres la paz, solo quieres la dominación, Madara. —Je, cierto, cierto, dijo Madara y se cruzó de brazos. —Tengo siete Bijulu bajo mi control, así como favores de muchos países menores para aprovechar. —Si te niegas, esto significará la guerra. —No obtendrás lo que quieres, bastardo, gruñó Naruto, y los otros Kages asintieron con la cabeza. —Muy bien entonces, entonces declaro la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. —La próxima vez que nos encontremos, mis honrados Kages, será en el campo de batalla, dijo Madara y la mitad de su máscara cayó, mostrando el rostro de un anciano. Y luego apareció una enorme espiral y él desapareció, y los Zetsus blancos fueron arrastrados con él. Los cinco Kages y sus guardaespaldas permanecieron allí durante unos minutos, digiriendo lo sucedido. —No podemos dejar que Madara se salga con la suya, dijo a con calma, levantándose por completo mientras su Raitón no lloró y se desvanecía. —Odio decirlo, pero tienes razón Rai Kage Dono, dijo Onoki, cruzándose de brazos. —¿Pero qué se puede hacer al respecto? —Sugiero que finalicemos los planes para hacer la alianza, intervino la voz de Mifune mientras caminaba. Madara dejó claros sus planes. —Si alguna de las naciones alguna vez espera sobrevivir, debemos aliarnos. —Los Kages asintieron con la cabeza y Onoki luego preguntó. —Entonces, ¿quién debería aliarnos? —Konoa, dijo Mifune sin dudarlo. —Además de Okage Dono. —Me ha demostrado su valía plenamente. —Estoy de acuerdo con la evaluación de Mifune-san, dijo Meigara asintió. —Segundo, dijo Gara y amiró a Naruto. —Yo también estoy de acuerdo, dijo Ainaruto exhaló, cerrando los ojos. —Yo, haré lo mejor que pueda entonces, aunque no puedo hacerlo solo, dijo Naruto mientras Onoki gruvía. —La juventud de estos días, esta alianza no durará sin gente con experiencia en luchar contra Madara, dijo Onoki, y miró al joven Okage. —Déjame dejar esto claro, Okage Dono, no me agradas ni confío en ti. —Pero tienes experiencia luchando contra Akatsuki, al igual que tu aldea, que ya es veterana en luchar contra ellos. —Dicho esto, estaré contigo como Iwagakure. Naruto asintió, exhalando. —Muy bien, entonces te lo juro, no te fallaré entonces, luego se llevó las manos al estómago. —Entonces necesito dominar el Kyuubi para mi próxima batalla con Sasuke, así como para vencer a Madara. —Es hora de dominar ese Jutsu. —Bosques del País de Hierro Un gran maño y vestía una hamaca blanca sobre una camisa de malla y pantalones negros. —Enca se trata de pasión. —Debes tener pasión en cada palabra que pronuncias, Kilder B. —Correcto, Sabu Sensei. —Ahora inténtalo. Kilder B respiró hondo, intentando encontrar el ritmo. —Da una llamada a la pared, combate el calor con este asiento, no, no, todo está mal. —No es necesario que rimen esto, dijo Sabu mientras Ponta comenzaba a grubir. Las orejas del gran tanuki revolotearon y olfateó el aire, y se sentó, moviendo su gran cola negra con rayas blancas. —Ponta, ¿qué te molesta? Kilder B miró hacia arriba cuando llegó un hombre de color azul claro, parecido a un tiburón, con seis branquias en la cara y extraños ojos brillantes. Tenía una diadema de Kirigakure en la frente, manteniendo su cabello azul agua recogido. —Llevaba una gran espada envuelta en vendas. —H.M., no esperaba que el achibi estuviera aquí de todos los lugares, pero a mi sameaza le gusta su chakra, dijo el hombre, mostrando dientes afilados a Kilder B y Sabu. Kilder B miró y vio la bata que llevaba, era una bata de Akatsuki. Ponta grubió, cargando contra el hombre tiburón que sonrió. El enorme tanuki levantó su pata y fue a golpear al hombre con sus garras. Agarró su pata con facilidad y luego golpeó con su espada la mandíbula del tanuki gigante, haciéndolo caer, aturdido. El golpe fue tan fuerte que las vendas que envolvían la espada se rasgaron, dejando al descubierto escamas. —Para un oso tan grande, es fácil caer, dijo el hombre tiburón con una sonrisa. —Mi nombre es Osigaki Kisame, te acogeré, achibi. —Ponta no es un oso, es un tanuki. —Gritó Sabu, arrancando su hacha y colocándose la parte posterior de la hoja en la espalda. —Prepárate para sentir mi pasión. Kisame dio una sonrisa viscosa cuando el enca ninja cargó contra él y cortó con su pesada hacha a Alex siete espadachines. Akatsuki golpeó su espada contra el suelo para bloquearlo, y cuando estaba a punto de tomar represalias, Kilder B cargó su lápiz con Raitón Chakra y lo arrojó directamente a la cabeza de Kisame. —Los ojos del espadachín se abrieron al ver el lápiz sobrealimentado volando hacia él y lo esquivó, bajando la cabeza mientras saltaba en el aire y estrelló su talón en la mandíbula de Sabu, enviando al enca ninja a estrellarse contraponta. Tanto el ninja enca como su tanuki fueron enviados a través del bosque, inconscientes. Kisame sacó su semeada para bloquear un doble corte desde arriba de Kilder B. El sonido del metal chocando se escuchó a través del bosque mientras los dos se involucraban en un intenso duelo de espadas. El archivijín Churiki había cambiado al estilo de dos espadas ya que carecía de sus otras cinco espadas. Kisame soltó una carcajada, bloqueando y esquivando cada uno de los cortes y puñaladas de Kilder B. —Este tipo es bueno y su fuerza es increíble. Pensó Kilder B mientras aterrizaba y cruzaba sus espadas para bloquear un corte de semeada, y el suelo se agarietaba bajo sus pies. —Pero estoy mejor, hijo de puta. Dejando que el peso de semeada ganara, B patinó hacia atrás antes de girar y golpear con su pie la cara de Kisame, haciendo que el siete espadachín patinara hacia atrás. El chakra del rayo cargó contra las espadas Stinger de Kilder B, y saltó en el aire, girando como una sierra circular, todo su cuerpo cubierto por el Raiton no Yoroi como el de su hermano. —Raiton no Yoroi. —Raiton Bazu no Kogiri, armadura de lanzamiento de relámpagos. —Sierra relámpago. Gritó B, acercándose a Kisame. El siete espadachín sonrió, y antes de que los ataques golpearan, realizó un corte horizontal, y el Raiton no Yoroi de Kilder B se desvaneció, al igual que los relámpagos alrededor de sus espadas. Los Stingers todavía se clavaban en sus hombros, pero eran heridas superficiales. B parpadeó cuando eso sucedió, preguntándose qué pasaba. —G, un ataque bastante impresionante, Archiví, dijo Kisame con una sonrisa, sameada temblando de alegría ante el chakra del que acababa de alimentarse. —¿Se comió mi chakra? Pensó Kilder B y sus ojos marrones miraron a sameada. —¿O fue eso, una forma de probar? El chakra rojo burbujeó alrededor del cuerpo de B, formando cuatro colas a su alrededor. El chakra era tan duro como el hierro y formaba un escudo similar al que Naruto podía hacer en sus estados Hinchuriki. Alrededor de su cabeza se formaban etéreos cuernos de toro, tan afilados como la espada más afilada. —¡Cabezazo, cabezazo! —gritó B, lanzando su cabeza hacia adelante a velocidades increíbles. Kisame sonrió maliciosamente, mostrando sus afilados dientes en una sonrisa salvaje mientras movía la cabeza para encontrarse con el cabezazo de B. Sameada luego comenzó a comerse la capa de Archiví alrededor del cuerpo de Kilder B, quitándole el poder a su ataque. Tanto chakra entró en la espada devoradora de chakra, que se hinchó y las escamas expuestas temblaron y sonó mentira y dijo jijijiji, como si tuviera boca. Extraña espada, debe haber estado aburrida, comerse el chakra del número 8 le dará dolor de barriga y luego te destriparé. Eres un gran tiburón estúpido. —Definitivamente eres más inteligente de lo que pareces, entiendo por qué escapaste del hermano pequeño de Itachi. —Sameada disfruta mucho de ese chakra tuyo con sabor a calamar, dijo Kisame con una sonrisa educada. —Rara vez lo veo tan emocionado con una comida, si, vale la pena afeitarte hasta los huesos. Así que el aterrador hombre tiburón trata su espada con dulzura. —¡Qué lástima que ambos estén a punto de ser derrotados! —B dijo envuelta, saltando hacia atrás y Kisame le dio una amplia sonrisa, mostrando sus dientes extremadamente afilados. —¡Compruébalo, eh! —Sameada comenzó a temblar y todas sus escamas cortaron las vendas que lo envolvían. La enorme cantidad de escamas afiladas seguía temblando y el jijijiji continuaba, y justo en la parte superior de la boca. La boca se abrió, y mostró varios dientes afilados y mostrando su lengua. —Lo diré de nuevo, o si Gaki Kisame es el nombre, recuérdalo, dijo Kisame con una sonrisa. B sonrió e hizo dos sellos. —Raiton Bushin no Jutsu, dijo con una sonrisa, y con unos pocos relámpagos, ahora había varias Killer B en el bosque. Todos los Raiton Bushin sonrieron. De repente, el chakra rojo burbujeó a su alrededor formando cuatro colas. El verdadero Killer B sonrió, enviando otra ráfaga de chakra a Chibi a su propio cuerpo, formando otras cuatro colas. —Oh, dijo Kisame con una sonrisa. Parece que se me ha daba a comer bien hoy, país de hierro, edificio de la cumbre Kage después del ataque y la declaración de guerra, los cinco Kage y sus guardaespaldas ahora estaban sentados para finalizar las cosas en la alianza. Naruto había asumido a regañadientes el puesto de comandante en jefe, pero insistió en que a, el Rai Kage, fuera su segundo al mando debido a que tenía más experiencia en esto. Los Kages estaban discutiendo quién era más probable que se uniera a Akatsuki, así como los miembros restantes. —Se llama Zetsu, vimos una de sus habilidades durante el ataque, afirmó Kakashi, hablando ante los Kages. Él es el explorador principal de Akatsuki y un Ted Ninja. También fue asignado para acabar con An, el Hinchuriki del Gobi, añadió Honoki, inclinándose hacia adelante. —Hasta donde sabemos, Oshigaki Kisame también está vivo, excompañero de Uchiha Itachi, dijo Naruto, mirando a Terumi Mei, la Mizukage. —¿Tienes alguna información o debilidad que pueda tener Kisame? —Yo no, pero Chojuro sí, dijo Mei, mirando al joven espadachín. Chojuro tragó saliva, pero se subió las gafas. Mi sensei hablaba a menudo de Oshigaki Kisame y su espada, saneada. Kisame era el más fuerte de todos los siete espadachines de la niebla oculta, y sus niveles de chakra podían ser comparables a los del Shambi, por lo que recibió el nombre de Biju sin cola. Dijo Chojuro, agarrando su irameki. —De todas las espadas, sameada es la más, malvada, todas las espadas tienen propiedades únicas y todas eligen a su portador, incluso el cuchillo de capitante de Mamochi Zabuza tiene cierto sentido de sí mismo. Hace que Kisame sea virtualmente invencible, puede usarlo. Cortar chakra visible para agregarlo a sus propias reservas, a veces incluso eliminando jutsus. La única debilidad que se me ocurre es no usar chakra visible en jutsus, cuando todavía era un genin, hace tres años, experimenté esa habilidad por mí mismo, dijo Naruto, respirando. Traté de convocar el chakra de Kyuubi para ayudar a Sasuke cuando era mi compañero de equipo en ese momento, pero Kisame simplemente dejó caer su espada, y el chakra desapareció. Todos asintieron y los kages miraron a Onoki. —¿Tienes alguna información de Madara que podamos usar? —Todo lo que puedo decirte de Jounjin está en los libros de historia. —No tengo experiencia con la habilidad que está usando ahora, dijo Onoki, recostándose. —Si eso es todo para los miembros actuales de Akatsuki, deberíamos hablar sobre los miembros potenciales para poder eliminarlos antes de que puedan unirse a Akatsuki, dijo Mei, cruzando las manos. —Para empezar, hace dos meses, uno de nuestros jounin más fuertes nos traicionó. Su nombre es Tokia Hinchu. Es conocido como el carnicero de las sombras y es conocido por su Darkness Ninjutsu donde literalmente puede mezclarse con cualquier sombra y atacar. Desde allí. Los otros kages asintieron y Gaara se inclinó hacia adelante. En la confusión de mi secuestro, hubo una fuga en nuestra prisión principal. Recapturamos a la mayoría de los prisioneros excepto a uno, Haido el Vampiro. Cuando tenía seis años, mi padre lo arrestó personalmente después de asesinar a dos de nuestros capitanes Ambu y sus escuadrones completos después de haber usado su Keki Genka y en tres de los consejeros de Sunagakure. Su técnica, simplemente necesita tocarte para sacar toda el agua de tu cuerpo. Luego usa esa agua para usar su Itons. En la sequedad del desierto, y es un maestro del Futon Ninjutsu. Para Iwagakure, tenemos dos posibles candidatos para Akatsuki, dijo Onoki. Las gemelas, Uma y Teru. Tienen dos Keki Genkais únicos, uno que une sus mentes, similar a las técnicas del clan Yamanaka. Lo que ve un gemelo, lo ve el otro. Usaron bien sus habilidades al servicio de Iwa, hasta que decidieron que querían más poder. Usaron su segundo Keki Genkai para convertir la cabeza de Honin de Iwa en piedra, similar a mi liberación de polvo, y luego mataron a tres escuadrones Anbu antes de escapar. Nadie pudo ponerles las manos encima. Adió un profundo suspiro. Uno de nuestros mejores shinobi, del clan Ikoro, había escapado de Kumogakure poco después de que convoqué esta reunión. Su nombre es Ikoro Hiro, y lo estaba preparando para ser mi sucesor. No sabía cuál era su verdadera naturaleza hasta que era demasiado tarde. Él, violó a dos kunoichi que los perseguían y griega. Los destripó cuando los Anbu llegaron a la escena, él ya no estaba y todo lo que teníamos era su hermano, Kuro. No tenía idea de que era capaz de hacer esto, y su novia, Biri, decidió no traicionar a Kumo y casi pierde la vida, cerró los ojos. Con la captura de mi hermano, me olvidé de seguir el rastro de Hiro, corregiremos ese descuido, Raikage Dono, dijo Gaara. Propongo que unifiquemos nuestro cuerpo de inteligencia para que podamos enviar un frente unificado contra estos ninjas desaparecidos. Con suerte, los capturaremos o ejecutaremos antes de que se unan a Akatsuki si ese es su plan. Apoyo la propuesta, dijo Naruto y Mei asintió. En tercer lugar, dijo Mei, mirando a Ao. Esta es el área de especialización de Ao, propongo que lo hagamos líder del cuerpo de inteligencia unificada. De acuerdo, dijo A, mirando a Ao. Él es el mejor hombre para el trabajo. Para la parte final del negocio, comenzó Naruto, llamando la atención de todos. Siendo uno de los dos Hinchuriki restantes, siento que necesito estar escondido, al menos hasta el momento en que pueda controlar el poder del Kyuubi. Soy más una carga sin el Kyuubi bajo mi control. Cuando encontremos a Kideo B, o Kage Dono, los enviaremos a ambos a la isla donde B aprendió a dominar el Hinchuriki, después de darle un sermón severo y mi garra de hierro, claro, dijo a Inaruto. Asintió con la cabeza. Gracias. Comuníquese con Konoha después de que encuentren a Kider B para que podamos finalizar los planes, dijo Naruto y el Raikage asintió. Si no hay más asuntos, declaro suspendida esta reunión para que todos podamos preparar nuestras aldeas para la guerra. Todos los Kages asintieron firmemente ante eso y se levantaron para dispersarse. Tan pronto como Naruto salió del salón principal, comenzó a respirar rápidamente mientras intentaba calmarse. Cerró los ojos, respirando por la nariz. ¿Estás bien, Naruto? Preguntó Kakashi y Naruto asintió, exhalando. Solo trato de lidiar con mi ansiedad, dijo Naruto, y cerró los ojos, llevándose la mano al estómago. Estoy listo para controlar este poder, lo necesitaré para vencer a Sasuke la segunda vez y a Madara, además de completar ese jutsu, papá, Kakashi asintió mientras Neji se acercaba. ¿Estás listo para irte, Okagesama? Sí, Neji. Vámonos, tenemos que hacer algunos preparativos, dijo Naruto mientras los tres ninja de Konoha caminaban hacia la salida. Hirong Country, Kisame vs. Killer B. Batlefiel Kisame estaba sonriendo, sosteniendo a Sameada horizontalmente contra el suelo mientras la boca de la espada se abría, haciendo el ruido de jiji jiji jiji. Todos los clones de Killer B. Raiton tenían la capa de cuatro colas sobre ellos y sostenían sus espadas en alto. Como se esperaba de un Hinchuriki perfecto, dijo Kisame con una sonrisa, mirando a todos los clones. El Kiubikid es un maestro clon, pero supongo que no es el único, deja de hablar para que podamos ir a caminar. Te derribaré al suelo y te enterraré en un montículo. Todos los Killer B. Dijeron al mismo tiempo, y todos atacaron a la vez. Kisame sonrió y corrió hacia adelante para enfrentar la carga. Hizo girar a Sameada, que primero se comió las capas a Chibi sobre los clones más cercanos, antes de comerse los clones Raiton. Esquivó y esquivó cada Lariato, Lariat, Eadbuto, Eadbut, brazos de chacra rojo, mientras Sameada se comía las capas y los clones. El propio Killer B. Saltó hacia adelante, apareciendo cuernos en su bicep siombro. Lariato, Lariat. Gritó, preparándose para atravesar a Kisame. Kisame sonrió, esquivando el ataque y aplastó a Sameada, comiéndose la capa de Killer B. Sin embargo, los clones restantes de Killer B. Lo dejaron expuesto a dos fuertes golpes, lo que lo envió volando hacia atrás mientras aún sostenía su espada. Sin embargo, Sameada actuó como un ancla, hizo crecer sus escamas, empaló y se comió todo el chacra de los clones. Killer B. Saltó hacia atrás, evitando apenas a la hora casi hinchado Sameada. Pequeña espada hambrienta, dijo Killer B. Con una sonrisa, mirando a Kisame. Parece que voy a tener que ir un paso más allá, esos fueron mis últimos clones, Kisame sonrió. Por favor, hazlo, esto se está poniendo divertido. Tierra de hierro, Bosque Killer B. le dio una sonrisa confiada a Kisame, quien levantó su espada agrandada para prepararse. No podía arriesgarse a transformarse completamente todavía, podría delatarlo y podría lastimar a Sabu y Ponta dondequiera que aterrizaran. En su mente, el HIV miró su forma mental. Entonces, ¿vas a transformar completamente a B? ¿Podría ser inteligente? No, todavía no. Voy a utilizar la versión 2, así que prepárate para la número 8. Killer B. Empujó sus brazos hacia atrás mientras gritaba. Luego, burbujas rojas estallaron de su cuerpo, formando siete colas y cuernos de toro. Y luego el chakra transparente se llenó completamente con un color rojo translúcido con pequeñas llamas rojas de chakra flotando por la capa. La cara de Killer B. Estaba cubierta por el chakra rojo, y había dos ojos blancos brillantes y una boca con dientes deltados en el chakra. Oh sí. Esto se siente bien en el capo. Dijo Killer B. El suelo crujió debajo de él mientras la nieve se evaporaba a su alrededor debido al calor extremo que estaba generando su nueva capa de chakra. Interesante, ha comprimido el poder de un Bijulu en forma humana, quizá me recordó los informes que Zetsu reunió de la batalla entre Orochimaru y Naruto hace casi un año, así como entre Naruto y Pine. Sin embargo, a diferencia del chico Kyuubi, parece que este tipo puede mantener la mente, eso lo hace diez veces más peligroso, una sonrisa con dientes apareció en el rostro de Kisame. Perfecto. Veamos cuánto puede soportar tu pequeña espada hambrienta antes de que la rompa. Dijo Killer B., su propia sonrisa con dientes apareció en la capa de chakra. Kisame cargó contra Killer B., quien estrelló sus manos contra el suelo y rompió una enorme rosa de tierra y la lanzó como un enorme garrote hacia el miembro de Akatsuki. Kisame usó a Sameada para bloquear, rompiendo el garrote improvisado mientras el propio Killer B. cargaba, lanzando un poderoso golpe a Kisame y haciéndolo volar hacia y a través de varios árboles, más lejos de Sabu y Ponta. El Achibijin Churiki se volvió borroso y luego desapareció y sus puños se agrandaron mientras reaparecía sobre el miembro de Akatsuki. Bajando las manos de chakra agrandadas con un golpe de martillo, Kisame usó su Sameada agrandado para controlar su vuelo estrellándolo contra el suelo como un ancla. Se giró, evitando los puños que golpearon el suelo, provocando un mini terremoto y formando cráteres masivos en el suelo. Las colas de Killer B. arremetieron, actuando como látigos mientras intentaban golpear al miembro de Akatsuki. Kisame sonrió y levantó a Sameada para drenar cada cola, pero el chakra actuó por sí solo, evitando apenas la espada y estrellándose contra el hombro de Kisame. Ark, Kisame gruñó, siendo empujado hacia atrás mientras Killer B. hacía un movimiento de flexión. La sangre brotó del hombro del espalachín, pero comenzó a cerrarse mientras sostenía a Sameada. Un enorme cráneo de buey con dos cuernos afilados apareció en el hombro de Killer B., así como en la columna. El suelo se agarietó debajo de él nuevamente cuando la nieve se evaporó a su alrededor, creando el efecto de una niebla sobrealimentada, llena completamente con Achibichakra. Kisame levantó su espada y vio el cráneo de buey a través de la niebla. Chou Lariato, Super Lariat. Gritó Killer B., despegando hacia Kisame a altas velocidades. Los ojos de Kisame se abrieron ligeramente y acercó a Sameada para bloquear. El enorme cráneo de buey se estrelló contra la espada, arrancándola del alcance del miembro de Akatsuki y el resto del cráneo se estrelló contra su pecho. Sameada logró comerse la mayor parte del chakra, lo que hizo que Killer B. volviera a su estado de primera versión con una sola cola. Kisame se estrelló contra un árbol cercano y el árbol se derrumbó mientras la sangre goteaba de su boca. No puedo creer que haya vuelto a esta versión, espadita hambrienta, todo el pecho de Kisame había sido volado, exponiendo sus costillas y clavícula. Se rió entre dientes y continuó tosiendo sangre mientras se llevaba una mano a la herida y extendía la mano. Je, me tienes a Chibi, pero, Kisame extendió la mano y Sameada voló hacia sus manos. A pesar de estar absolutamente congestionado por el chakra a Chibi, así como por su propia lesión, aún así respondió con velocidad a las órdenes de Kisame. Esta lucha apenas comienza, ¿de qué estás hablando, tonto? Killer B. exigió mientras la herida mortal de Kisame, comenzaba a sanar. Nueva y fresca carne azul comenzó a cubrir las costillas de Kisame mientras se regeneraba a partir del chou lariato. Cuando estuvo completamente curado, el miembro de Akatsuki sonrió, cortó el aire con su espada y giró su hombro. Dándole a Killer B. una sonrisa con dientes, su rostro comenzó a volverse más, parecido al de un tiburón. Soy el mejor miembro de Akatsuki en tomar vivo a su objetivo, dijo Kisame con una amplia sonrisa, cargando su chakra en su estómago para crear un poderoso suitón. Mi fuerza es igual a la de mi oponente, y con sameada nunca perderé resistencia, convirtiéndome en el arma perfecta contra los de tu especie, Killer B. frunció el ceño y entró en la versión 2 una vez más mientras las mejillas de Kisame se hinchaban. Usará un suitón, el chakra de este tipo es tan grande que no necesita una fuente. Suitón. Daibakusui Shoah, liberación de agua. Granola explosiva de agua que choca. Gritó Kisame y escupió una enorme cantidad de agua que hizo retroceder a Killer B. Las olas golpearon la forma de la versión 2 de Killer B hasta que quedó completamente sumergido. ¿Qué, por qué no podía? Pensó Killer B y miró a su alrededor mientras la enorme cantidad de agua, formaba una enorme cúpula. Luego disparó para mirar a Kisame, quien ahora se había fusionado con sameada. Su cuello había crecido un poco y ahora tenía 6 branquias, 3 a cada lado. En su espalda había una gran aleta dorsal, y a sus codos le habían crecido aletas, y ahora unas membranas conectaban sus dedos de manos y pies. Finalmente, ahora tenía cola y parecía increíblemente más peligroso. ¿Qué? ¿Es realmente medio tiburón ahora? Preguntó Killer B en voz alta, teniendo un poco de dificultad para respirar mientras estaba bajo el agua. Si se transformara por completo, tendría las agallas y la circunferencia necesarias para sobrevivir aquí, pero no podía arriesgarse todavía. ¿Supongo que ahora estoy en tu territorio? Aquí voy, pronunció Kisame, y a gran velocidad, cargó contra Killer B en el agua. Killer B creó otro cráneo de buey y sus colas estallaron hacia atrás al mismo tiempo, impulsándolo a la misma velocidad que Kisame. Chou Lariato, Super Lariat. Los dos chocaron a velocidades increíbles, el cráneo de buey se estrelló nuevamente contra el cuerpo de Kisame. Sin embargo, esta vez, cualquier herida que recibió se regeneró instantáneamente y drenó la capa de la versión 2 de Killer B y se lanzó mientras el Hinchuriki estaba atrapado en su codo. Aplastó a B contra el suelo, extrayendo sangre de Killer B por primera vez cuando escupió una gran cantidad. En represalia, las colas restantes de Killer B se convirtieron en tentáculos reales, y arrojó a Kisame antes de asumir otra capa de la versión 2. El Hinchuriki saltó desde el suelo de la prisión de agua y disparó un rayo concentrado de chacra desde su boca. Kisame simplemente nadó alrededor de él, balanceándose y zigzagueando mientras Killer B continuaba disparándole. Es un Hinchuriki inútil. Gritó Kisame, evitando el último rayo de chacra e hizo varios sellos. Su hitón. Gosukusame, liberación de agua. Cinco tiburones alimentándose. Extendió su mano y varios tiburones grandes, hechos de agua endurecida y moldeada, nadaron hacia Killer B y hundieron sus mandíbulas en su capa de chacra. Lo arrastraron hasta el fondo de la prisión y lo estrellaron contra varios árboles y luego contra una gran roca. Killer B extendió los brazos y destrozó a los tiburones de agua, pero simplemente se reformaron. Kisame luego se abrió paso y cortó al Hinchuriki con sus aletas. ¡Gah! Killer B gritó, el aire salió de sus pulmones nuevamente cuando Sameada, que estaba en el cuerpo de Kisame, se comió su capa de la versión 2. ¡Maldita sea, esto no va a llegar a ninguna parte! Y me estoy quedando sin aire. ¡No te preocupes Archivi, no te mataré! Gritó Kisame, chocando contra Killer B nuevamente y comiéndose los restos de su capa de chacra antes de romperse. Aunque eso no significa que no pueda romperte algunos huesos. Killer B grunó. Está bien, número 8, creo que es hora de salir. Ya era hora, abeja. Archivi gritó cuando una nueva capa de chacra brotó del cuerpo de Killer B. Kisame observó y parpadeó mientras la capa retrocedía mientras, las piernas de Killer B desaparecían. Ocho enormes tentáculos tomaron su lugar mientras una ola de burbujas se elevaba, oscureciendo la vista del miembro de Akatsuki. La mandíbula de Kisame cayó cuando los niveles de chacra de Killer B se dispararon, a pesar de que antes de que estuvieran casi completamente drenados, cuando las burbujas se aclararon, parado justo frente al miembro de Akatsuki estaba el propio Archivi. Ahora has sacado al toro, herramienta enorme. Gritó Killer B, usando la boca de la Archivi. Te pisotearé hasta convertirte en polvo y romperé esa pequeña y molesta espada. Mierda y pensó Kisame mientras las colas de la Archivi latían, y luego lo lanzaba hacia el miembro de Akatsuki. Totalmente transformado, no puedo absorber su chacra así. Y esa forma le dio a Gallas. Es hora de cambiar de táctica. Kisame esquivó la enorme mana de la Archivi que intentaba agarrarlo y los tentáculos se dispararon hacia él. El miembro de Akatsuki se balanceaba y se movía, intentando evitar todos los golpes de Archivi, pero las colas eran increíblemente rápidas. Uno se estrelló contra su espalda y empujó hacia arriba, cortando la punta, pero se encontró con el puño de la Archivi. Lo envió volando hacia atrás y Killer B empujó la forma a Archivi hacia adelante en su persecución. Kisame se contuvo, gruñendo, solo para que uno de los cuernos de Archivi se estrellara contra su estómago. Tosió sangre y fue enviado volando hacia arriba cuando Killer B sacudió la cabeza de la forma. La herida de Kisame se cerró y luego vio una enorme cantidad de chacra acumulándose en la boca del Archivi, uno de los ataques más fuertes del Biju. La bola amenazadora. Esta es una oportunidad perfecta como cualquier otra, Sameada puede absorber algo de eso, y sobrevivirá, es hora de ir al plan B. Pensó Kisame mientras Archivi soltaba un rugido y disparaba la enorme explosión justo hacia el miembro de Akatsuki. La bola amenazadora se estrelló contra Kisame mientras gritaba de dolor, y luego el proyectil explotó, rompiendo la prisión de agua y haciendo llover a kilómetros a la redonda. La explosión también despejó las nupes que traían nieve a la zona. La forma a Archivi aterrizó en el suelo, creando un mini terremoto mientras Killer B no se transformaba. Uf, ese tipo era duro, dijo Killer B jadeando mientras Sameada giraba en el aire al tocar el suelo, aterrizando primero con la cuchilla. Al menos ahora está muerto, aunque apuesto a que mi chacra fue detectado, fueron unas vacaciones divertidas mientras duraron, la empuñadura de Sameada se acercó a él y parpadeó. Estaba haciendo el mismo sonido jijijijiji que antes, y Killer B se acercó cuando su hermano, Shi y Darwin aterrizaron. El raicaje parecía aliviado y enojado al mismo tiempo. Killer B agarró la empuñadura, y su chacra se repuso. Es difícil pasar por alto una explosión como esa, dijo Darwin, mirando a Shi. Aunque estabas en la dirección correcta, gracias Darwin, dijo Shi mientras Killer B levantaba a Sameada. Je, adivínalo, comenzó Killer B cuando A se acercó furioso a su hermano menor. Abeja. ¿Tienes alguna idea de lo preocupado que he estado? Exigió A, agarrando la cabeza de su hermano con su mano derecha. Debería darte una garra de hierro por esto. Killer B comenzó a temblar de miedo ante la ira de su hermano. E, incluso su mano derecha es increíblemente fuerte. Konohagakure, dos días después, el equipo de Naruto regresaba a casa, entrando por las puertas. El joven Okage miró a su alrededor mientras una enorme multitud se reunía a su alrededor. Parpadeó y vio gente sosteniendo pancartas que decían bienvenido a casa, Naruto. Gran trabajo. Y otras cosas. Bienvenido a casa, Okage-sama. La multitud vitoreó al unísono y Naruto parpadeó. Uh, gracias, dijo Naruto, frotándose la nuca. Miró a la multitud para ver que una pequeña sección de Konoha había sido reconstruida, donde solía estar el antiguo centro de la ciudad. En el centro, había una nueva torre Okage, justo en la base del monumento. Yamato se adelantó. Terminé la torre, Naruto. Está lista para tu inspección, gracias Yamato Taicho, dijo Naruto mientras caminaba entre la multitud. Sakura le sonreía a su compañera de equipo, pero respiraba nerviosamente, le diré cuando se instale, pensó Sakura mientras miraba a Hinata, y luego la empujó hacia adelante. Continúa, ve a hablar con él. Has estado esperando más tiempo que todos nosotros. Hinata se sonrojó. G. Gracias Sakura-chan, caminó hacia adelante, mirando a Naruto. Respiró varias veces para calmarse, tratando de deshacerse de su tartanudeo. Naruto-kun, uh, ¿puedo, uh, acompañarte a tu oficina? Naruto sonrió. Ve, gustaría mucho, Hinata-chan. Hinata casi se desmaya ante eso y la multitud aplaudió nuevamente. Neji sonrió ante lo que hizo su primo. Shikamaru miró a Sakura, adivinando que iba a usar a Hinata como distracción para que el tema de Sasuke no fuera empujado. Sacudió la cabeza ante eso. Al poco tiempo, Naruto estaba en su nueva oficina y miraba a su alrededor. Neji se había ido a descansar después de la misión, pero Kakashi y Hinata lo escoltaron hasta allí. Era casi una copia al carbón de la antigua oficina de Tsunade y Ruzen, excepto que bueno y nueva. Allí incluso había un escritorio similar, así como el mismo tipo de silla. Kakashi sonrió. Bueno, Naruto, tienes tiempo. Continúa, ahora es tu silla, gracias Sensei, dijo Naruto, caminando hacia su nueva silla y lentamente la sacó, antes de tomar asiento detrás del escritorio. Guau, esta es la primera vez, guau, tú, te ves genial ahí, Naruto-kun, dijo Hinata y Naruto le sonrió. Gracias, dijo, dejando el sombrero de Okage sobre el escritorio. Está bien, ¿por dónde empezar primero? Creo que tenemos algunos informes financieros que revisar, así como también llegó un mensaje del Daimyo, y el estado médico de Tsunade-sama, así como el estado de otros en el nuevo hospital, dijo Kakashi después de caminar hacia el escritorio y levantar algunos de los nuevos documentos de Naruto. Espero que puedas manejar esto, creo que necesitaré ayuda, pero haré lo mejor que pueda. Dijo Naruto, juntando sus puños. Date bayo, es hora de empezar. Hinata sonrió mientras se acercaba. Puedo darte un poco de ayuda si quieres, Naruto-kun, gracias Hinata-chan. Dijo Naruto mientras Hinata se acercaba detrás del escritorio y comenzaba a ayudar. Kakashi sonrió y casi pudo ver una imagen reflejada de, Minato y Kusina en el trabajo donde estaban Naruto y Hinata. Su ojo sonriente creció y salió de la habitación. Incluso con la declaración de guerra, el Kopi Ninja no se sintió preocupado. El tiempo de la próxima generación realmente ha llegado y pensó Kakashi.